¡Hola, hola! ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal todos? Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Muchas gracias por estar aquí hoy en este directo, que la verdad no sé si se me escucha. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos 11, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí en este directo de Café de Java? Se escucha piola. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? A ver, esto no se ve muy bien quizá. Necesito algún... Tema clean, boxed... A ver, ¿cómo se ve? Sí, efectivadas... Ah, bueno, se ve. ¿Qué es eso? Muy bien, me alegro mucho que esté muy bien. Pues bueno, tenía esta idea de empezar aquí como unos directos, si acaso cada miércoles o así, para, digamos, ir comentando un poco como las novedades de Java, o las novedades de algún framework, de Spring, o de algún otro que vea. Bien, muchas gracias, bienvenido. Hola José, hola Juan, hola Daphnis. Ah, ¿de dónde soy? Yo soy español, pero soy de Andalucía, de la región de Andalucía. Más concretamente soy de Cádiz, o sea, del sur-sur de España. Pero vivo en Alemania, vivo en Berlín. ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues eso es lo que comentaba. Como ya sabéis, este canal va relacionado mucho sobre lo que es el mundo de Java, y digamos que intento, pues, realizar cosas, o sea, los vídeos que intento hacer es enseñaros de forma muy concreta, durante como mucho máximo que los vídeos duren ocho minutos, si acaso cinco minutos, en los cuales yo os voy dando como píldoras o cosas así de qué es lo que es Java, qué es lo que podéis utilizar también en Spring, aunque no he visto todavía otros, no he hecho ningún tipo de vídeo sobre otro framework, pero quizás sea también bueno pues tenerlo, hacerlo de otro framework en un futuro o algo. Pero como desde, como por ahora mismo... Hola Enzo, ¿qué tal? Muchas gracias, por cierto, de estar todos por aquí, porque entiendo que si soy de Latinoamérica hay diferentes horarios, y entiendo que aquí cada uno, pues, no sé si estaréis trabajando ahora o algo, entiendo que por ahora, por la mañana, por aquí, o sea, por ahí, que muchísimas gracias, si podéis tener el tiempo de pasaros por aquí, yo os lo agradezco muchísimo. Y bueno, por lo que comentaba, que básicamente yo intento como traeros para que lo que sea más simple posible, para aquellos que estéis aprendiendo Java desde el principio, o incluso aquellos que estáis como... que queréis mejorarlo, o incluso que queréis recordar algunas cosas, pues yo intento dar como vídeos de como... ¿de qué forma? O sea, vídeos en los cuales yo te doy información, esto es lo que es, y esto es así, y no intentar como... como alargarlo, ni nada, sino ser lo más constructivo posible, lo más específico posible, donde podáis aprender cosas sobre Java y el mundo de Java. ¡Hombre, hola desde Granada! ¡Hombre, hola! ¿Qué pasa? La una de la tarde en Argentina, por eso me imagino que o alguno estáis trabajando, o estaréis en... no sé si estaréis en la universidad o algo, no creo que estéis en ninguno del instituto, la verdad. Y bueno, pues una de las cosas también de... al final el mundo de Java es un mundo bastante grande, y pues se me ocurrió la idea de decir, bueno, pues hay gente que le gustaría que empeciese a hacer directos, y digamos que se me ocurrió decir, bueno, aparte de hacer directos y cómo enseñarlo o lo que sea, sería bueno también cómo traer las novedades de Java y también algunas novedades de algunos frameworks o de las cosas que podríamos mejorar aquí y ver y demás. Yo espero que os guste mucho, también he intentado también sacar un poco las ideas de otros tipos de youtubers, que bueno, que también dan como las novedades. Uno que sigue yo se llama Me2Dev, no sé si lo conoceréis, es de JavaScript y es uno de los más grandes de la comunidad hispana. Y sé que han visto algunos directos suyos y la verdad que están muy buenos, aparte de realizar cursos de que sea de JavaScript, etcétera, más en el frontend, pero también se enfoca también en sus directos a realizar como novedades en el mundo de JavaScript y de qué es lo que pasa y demás, además de sus cursos y enseñar y sus vídeos. Y bueno, se me ocurrió de que a lo mejor podríamos también hacer lo mismo, de tener algún que otro directo de vez en cuando sobre las novedades sobre Java. Y bueno, si queréis podemos empezar un poco como algunas novedades que hay y ya si quieres vamos a ir comentando y demás. Y una vez más, muchísimas gracias por estar por ahí. Yo sé que cada uno, pues bueno, la hora que será por cada sitio es diferente. Intento como siempre buscar una hora en la cual sea acorde para todos. Y bueno. Vamos a ver, si queréis empezamos un poco las noticias. He intentado recabar algunas. Vamos a ver, vamos para allá. Bueno, pues esto vamos a comentar la primera noticia si queréis. No sé si conoceréis alguno el framework de Gelidon. No sé si lo conoceréis. También es uno de Java. En el cual se está poniendo mucho de moda. Sobre todo desde su versión 4 se está poniendo mucho de moda. Y según he leído, la verdad que hay gente que le está gustando bastante. Para los que no conozcan el Gelidon, Gelidon es básicamente un framework, como puede ser Spring o como puede ser otra, que como todos nos proporciona como digamos herramientas para desarrollar las aplicaciones en Java. La diferencia entre Spring y Gelidon es que prácticamente con Spring nosotros tenemos como un framework más generalizado en el cual tú puedes tener distintos módulos que dependiendo de tu característica tú puedes utilizarlo de distintas formas. Por ejemplo, tienes Spring Web. No lo conocéis, Luis. Bueno. Tienes, por ejemplo, Spring MVC, que es la Spring MVC más para la parte de front-end o incluso la Spring Web que tiene que también para la parte de digamos de crear la aplicación REST pero también tiene Spring Cloud que digamos para un poco la parte de microservicios o también tiene Spring Data que también es la parte para la base de datos y demás. Bueno, pues Gelidon se define más como un framework para microservicios. Lo bueno que tiene este framework yo por desgracia no lo he tocado todavía no he trabajado con él solo lo que he estado leyendo y sobre todo en Reddit y blogs y demás es que es muy liviano. Bueno, Spring se conoce que es un framework que la verdad que es bastante potente tiene mucha magia la gente digamos que se queja un poco porque tiene demasiada magia que bueno, tú pones una anotación y en realidad no sabe exactamente qué es lo que hace simplemente pues cruza los dedos dice bueno, pues esta anotación esta anotación service o esta anotación component hace esto porque bueno, yo lo leí en una documentación o lo aprendí en cualquier lado pero realmente no no sabe exactamente lo que hace por dentro tiene que mirar el código de per se y tiene mucha magia y eso lo que hace también es que sea muy pesado porque tiene que reivindicar tiene muchos objetos en memoria y de cuanto más módulos le vayas metiendo pues se hace cada vez más y más pesado. Helidon por otro lado es un framework en el cual se especifica para que sea más liviano es decir, que está más enfocado a microservicios así que le podemos ir a helidon.com creo que es no, no, vamos a ver Helidon, Java Helidon Project si vemos su página web dice liviano rápido y creado para los microservicios dice Helidon es una nube es un, ¿cómo se dice? un nativo en la nube ha abierto código abierto con librería de Java específicamente escrito para microservicios que corren rápido en la web y eso es lo más importante y una de las cosas que por eso se está haciendo mucho de moda sobre todo en la versión de Helidon 4 es que utiliza por fin y desde el JDK21 los hilos virtuales lo que hace que su forma de que sean bastante rápidos que no consumen bastante memoria y que por supuesto que tengan una capacidad de carga mucho mayor ya que hasta ahora por ejemplo Spring creo que adopta hasta el JDK17 y con el JDK17 todavía no está hecho no tiene todavía digamos de forma nativa los hilos virtuales sino son hilos de ¿cómo se dice? de CPU o sea no son los virtuales per se y bueno estos son han empezado la versión 4 como dicen aquí hemos lanzado la versión 4 en el cual modernizamos los microservicios con los hilos virtuales esto es una de las como te digo una de las cosas que más por eso se está diciendo mucho de que hablar que actualmente pues Helidon lo están haciendo yo te digo si estás buscando algún framework que sea bastante liviano y y y y y quieres utilizar las máquinas virtuales las los hilos virtuales Helidon parece ser que es una muy buena opción para aprender y se está viendo como se está abriendo desde el mercado un poco dice highlights dice aquí hemos trabajado un poco más sobre algunos cambios dice el la principal es que Helidon ha estado utilizando Netty Netty es una librería o bueno si lo buscamos por aquí eh tiki 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 pero un formato issue vamos a ver el proyecto Netty sí correcto esto es una librería bueno es un servidor una aplicación en el cual se utiliza para los microservicios en esto se utiliza en lo que es la aplicación de como se dice Event Drive de eventos o sea es digamos que lo que soporta el servidor que soporta los eventos para los microservicios y digamos Helidon lo estaba utilizando pero parece ser que ahora ya no lo van a utilizar o no lo van a recomendar y van a utilizar más Nima yo la verdad no sé qué es Nima nunca lo había escuchado ah claro porque es de Helidon no lo sabía claro eh ah claro vale o sea ahora al tener la nueva versión de Helidon 4 lo que han hecho es crear su propio digamos servidor que es Helidon Nima y lo han incorporado en la versión 4 ¿qué pasa? que aquí ya tienen como una cota de mercado más para ellos para que te enfoques en su plataforma y su arquitectura que utilice sus productos y dice que bueno que utilice también lo que son los los hilos virtuales hola Facundo bienvenido aquí al directo espero que estés bien espero que desde Argentina no sea muy temprano ni muy tarde y bueno pues como comentaba ahora esto no va a utilizar más NETI va a utilizar por lo visto un producto propio en el cual va a ser Nima y por supuesto esto de están vendiendo mucho sobre lo que es en los hilos virtuales que como te digo o sea con la con el Java 21 el digamos lo que más está de moda y Spring se debería de adaptar un poco a poco o las nuevas versiones a utilizarlo en su para crear los servicios redes y demás que hasta donde yo recuerdo Spring solamente tiene hasta el JDK 17 y bueno aquí tienes una diferencia de cuántas la diferencia aquí podemos ver la capacidad que es utilizando los hilos virtuales con respecto a utilizar hilos de CPU como puedes ver aquí estas son las peticiones por segundo es decir son 500.000 peticiones por segundo 400.000 300.000 200.000 100.000 peticiones por segundo holajero ¿qué tal? bienvenido aquí al streaming espero que te que te sea mucho de ayuda lo vemos almorzando perfecto yo espero que también aprendáis algunas cosas nuevas por aquí pues lo que comentaba es que básicamente como puedes ver la diferencia entre utilizar los hilos de CPU que aquí tenemos la barrita azul claro que simplemente un texto plano la barrita más azul o más oscura que es un JSON o un JSON como lo quieras llamar y por último que es un H2 Lowat un TLS y bueno como puedes ver la diferencia es bastante grande entre utilizar los hilos de CPU con respecto a los hilos en la nueva versión de Gelidon 4 que pasamos casi o vamos acepta por segundo más del doble de peticiones es una locura o sea de pasar de menos de 200.000 peticiones por segundo a 400.000 peticiones por segundo o sea en texto plano bueno JSON aunque no es el doble pero también es una capacidad bastante más grande y la verdad es que se nota mucho que por lo visto los hilos virtuales dan una performance que es bastante alto la verdad ¿qué más? es el hidro de la soporte de MicroProfile 6 bueno esto bueno eso también que con Gelidon 4 y su adopción con los hilos virtuales es que sus APIs ya no no se bloquean el problema que tenía en lo que los hilos anteriores que se utilizaban en la CPU es que al sobrecargarse la CPU se quedaban sin hilos entonces esos hilos se quedaban bloqueados y gracias a los hilos virtuales actualmente puedes hacer una programación más asíncrona en el cual tú consumes digamos de forma que no bloque los hilos sino que se liberan y puedes seguir utilizando esos hilos y claro con ello pues ya puedes utilizar lo que es más la programación asíncrona dice a ver lo que ha hecho es dice la transformación de Agilidon 4 es la adopción de los hilos virtuales en el cual ha facilitar la transición de nuestra API de nuestra librería de asíncrona a bloqueada como consecuencia como consecuencia esto nos llevaba a un código que no es notablemente más como directo de componer de mantener de comprender y adaptando lo que es el código el 3 a funciones de nuestra nueva API que es de la 4 utilizando las hilos virtuales vaya y bueno estos son los que más los highlights digamos lo más como ya digo se está adaptando ahora mucho lo que es el Gellidon si Spring digamos que no se esfuerza un poco en seguir esto de utilizar los hilos virtuales la verdad que se está quedando un poco de lado y esto es una opción muy una alternativa muy buena en el cual no se recarga mucho de memoria desde la adopción de los hilos virtuales es muchísimo más eficiente y más rápido y aceptan más peticiones por segundo así que bueno una opción muy recomendable si quieres utilizar microservicios y además que ahora están creando su propio producto para hacerte lo que es la creación de microservicios de forma rápida y que no te tengas que preocupar de ello pues puede ser una opción bastante una alternativa bastante interesante con respecto a Spring ya hombre dependiendo de qué es lo que busques tú o qué es lo que busques el proyecto y qué requisitos tienes por supuesto o los recursos creo que no te he saludado ¿qué tal Kevin? ¿cómo estás? ¿de dónde nos ves tú? ¿qué más? a ver bueno pues esto es una de las cosas que quería traerlo que se lanzó el 24 de octubre hace ya todavía no hace ni un mes y bueno otra de las cosas que quería traer es que ya se está desarrollando el JDK 22 se acaba de salir lo que es el JDK 21 pero bueno ya se están aceptando digamos que primeras ofertas sí la verdad que Gelidon ya te digo lo que he leído y demás parece un framework que está dando mucho que hablar y parece que es un Gelidon que es un framework que vamos que es liviano y la gente le está gustando mucho el programa de N y bueno como decía ya empieza como las nuevas versiones las Early Access Pills a ver Genzo dice no conozco Gelidon pero voy a comenzar a prestarle atención se ve bueno en un trabajo me tocó usar Micronaut lo conoces a mí me gustó mucho Micronaut me suena a ver Micronaut pero creo que nunca lo he utilizado a ver el decline a modern GBM basat full stack framework from building modular easily disabled microservices and serverless ah ok no la verdad es que no lo he utilizado nunca ya te digo o sea es que Java tiene tantos años Java tiene tantos años que tiene tanto framework que o sea es muy difícil o sea si ya la gente de javascript se queja mucho de sus librerías y demás y javascript es un lenguaje un poco más moderno sí que es cierto que es utilizado en muchísimas cosas pero javascript tiene tantos años y tiene tantas cosas que es como conocerte todos los frameworks con ideas pero esto parece que aparte de que está más invocado a un microservicio sí que está enfocado más al serverless digamos que digamos que es también más enfocado a que lances la aplicación directamente en la nube y no tengas que gestionar ningún tipo de servidor pero bueno le echaré un vistazo a ver lo dejo por aquí pues lo que decía ya se está desarrollando digamos las primeras ¿cómo se dice? los primeras diseños o las primeras cosas para JDK 22 aquí podemos ver que tenemos ya vamos por la build 23 que fue hace unos días bueno hace más de un mes bueno hace unos días no hace ya casi casi 10 días sí no le vi muchas ventajas en teoría también es orientado a microservicios no sé exactamente si esto tiene algún tipo de qué diferencia existe exactamente con respecto a los otros frameworks la verdad puede ser que haya algún otro a ver está utilizando Minecraft Monjack obviamente CSS Samsung bueno no parece que lo esté utilizando mucha gente como interesante ¿no? que acepta nativo bueno está bien o sea Gelidon a ver si lo vi por aquí lo estamos utilizando la verdad que bastante gente vamos que se veía bastante a ver mira aquí tienen la diferencia entre memoria se utiliza 70 Gelidon con graph el graph vm tarda menos de 10 10 no 10 milisegundos en empezar una locura una locura y bueno esto native ecosystem bueno pero no pone quien lo usa ¿no? no no pone quien lo usa pero bueno parece que está digamos respaldado la verdad bastante bien respaldado bueno la cosa ya se está empezando como te digo ya tenemos las primeras builds del JDK 23 JDK 22 y pues se está discutiendo de algún tipo de de nuevas funcionalidades en el cual puede traer digamos el JDK 22 si a mí me preguntáis yo creo que hay una gran diferencia entre Java desde la versión 8 y si tuviese que elegir otra versión de Java que va a ser digamos como una diferencia clara tiene que ser la versión 21 desde la versión 21 o sea para mí serían como Java 8 y Java 21 son las dos versiones de Java que más han traído o nuevas cosas o cosas significantes en el lenguaje como para decir va a cambiar o sea va a cambiar porque Java 8 nos trajo bastantes novedades sobre los métodos como los streams también nuevos APIs de por ejemplo de las fechas como local day time que nos facilita muchísimo a la hora de programar y de Java 8 Java comprendió que se tiene que modernizar y desde ahí pues digamos dio un giro en el decir que bueno nosotros nos tenemos que modernizar y tenemos que empezar a digamos a desarrollarnos porque vienen otros lenguajes que viene JavaScript viene Python que también se está utilizando ahora bastante y viene ahora JavaScript que también se utilizó con Microsoft TypeScript y se estaban comiendo bastante cuota de mercado y sobre todo también vino como Scala en la parte de Java o en la parte del mundo virtual en la parte de Java Scala también se copió una parte del mercado y sobre todo Kotlin Kotlin con la adopción de Android este desde que Google adoptó a Kotlin como el lenguaje principal de Android también se está intentando utilizar en la parte de servidor yo he utilizado Kotlin en la parte de servidor he programado en Kotlin y sinceramente me gusta muchísimo más y desde entonces pues entendieron que se tienen que empezar a espabilar porque si no es que se quedan atrás y nadie se va a querer utilizar más Java y bueno la versión 8 yo te digo fue una diferencia notable con sus APIs nuevas y por supuesto el JDK21 con los hilos virtuales nos trae nos trae una nueva forma de programar multi-hilo por fin y eso tiene que ser otra es otra es otra revolución en el mundo de Java que va a traer como digamos un antes y un después como fue la versión 8 la versión del JDK22 no parece que trae como digamos cosas muy sustanciales o cosas muy relevantes así que como siempre son nuevas funcionalidades por ejemplo una que se está dando mucho que hablar que fue creada pues ahora cinco días más o menos y fue actualizada hace cuatro que es el problema de los stream el problema de los stream en Java es que sí que tiene alguna funcionalidad que te ayuda mucho sobre todo si quieres programar de forma funcional pero no es muy muy flexible digamos que bueno tú tienes digamos lo que es un stream como podemos ver aquí y tienes el filtro y tienes digamos otras funciones como puede ser reduce o el map o el flat map o lo que sea pero ya está o sea tú como programador no puedes digamos crear una nueva funcionalidad dentro de un stream y digamos puedes utilizarlo o sea tienes los métodos que tienes y no puedes digamos utilizar más y eso es como está muy bien porque sí que te viene e implementa funcionalidades de una manera de programar de manera funcional en Java pero te limita mucho a la hora de crear tus propias funciones de crear tus propias métodos de funciones que te gustaría como desarrollar por ejemplo aquí tenemos que un ejemplo que lo que se está quejando es que mira esto es una cosa aquí te lo ponen hypothetical que a mí por ejemplo me gustaría que tuviese los stream hola The Games ¿qué tal? ¿cómo estás? aquí estamos mirando digamos las nuevas novedades sobre Java y el mundo de Java en los frameworks y demás hola Juan Cuevas ¿qué tal? swing ¿estás aprendiendo de swing? ¿algún consejo? la verdad es que swing yo no recomendaría aprenderlo swing es una librería más sobre aplicaciones para escritorio y eso al día de hoy se utiliza mucho en los en el software and service y el swing las aplicaciones de escritorio no están muy usadas hoy día entonces yo no recomendaría aprender swing recomendaría más aprender que por eso en mi canal se enfoca más en aprender sobre desarrollar en backend sobre todo con sprint que a bueno o malo dependiendo de quien le guste es el lenguaje es el lenguaje más utilizado al día de hoy en el mundo corporativo y demás te lo piden en la facultad ya por desgracia todo lo que son digamos las escuelas o las facultades universidades o lo que sea tienen como un sistema de enseñanza muy antiguo todavía y no se modernizan no se modernizan y te siguen enseñando que quieres aprender cosas de hace del mundo de hace 500 años en la programación básicamente consejo sí que estuve tentado de realizar algunos vídeos sobre swing pero es que está tan desuso me gusta a mí me gusta crear los vídeos que realmente os vayan a enseñar a crear a buscar un trabajo o sea que el día de hoy java fx es que ni java fx es que ya te digo todo lo que es la aplicación de escritorio no no se utiliza a struts espero que sea por lo menos la versión 2 en la facultad que te dejaron utilizar yo estuve trabajando con struts en la versión 2 puede ser un buen framework pero no según lo que recuerdo era una locura o sea no lo que estoy utilizando con el framework que estoy trabajando con ellos yo por lo menos lo recomiendo lo de los patrones me sirvieron una variedad la verdad porque también me lo pidieron oye pues me alegró muchísimo o sea lo que quiero decir es lo que yo intento en mi canal son los vídeos que vais a ver son vídeos o lo que yo quiero intentar enseñar o lo que yo quiero digamos crear son vídeos que realmente pues si tú lo ves primero que en 5 minutos o como muy máximo los vídeos que duren son 8 minutos entienda el concepto cómo se usa qué es lo que es y sobre todo que os sirva el día de mañana o sea yo podría por ejemplo no sé como ya te digo o sea el framework de strats como dice Enzo yo podría crear vídeos sobre strats pero o sea realmente es que en el día a día eso no te va a servir o sea sí que es cierto que hay algunas empresas que siguen utilizando y bueno según pone aquí que era la versión 1 reinventar la rueda prácticamente si se ha utilizado es que ¿cómo os traigo yo un vídeo de strats en la versión 1 y qué hacéis con eso? o sea igual con lo de swing o sea yo podría traer vídeos de swing pero por suerte o por desgracia no os va a la hora de buscar un trabajo o sea sí ya te digo puede que haber algún tipo de trabajo en el cual se esté utilizando todavía pero yo no querría trabajar ahí o sea yo querría como tener sitios en los que yo pueda progresar y si hay una empresa que está contratando gente que utiliza strats 1 pues bueno yo intento traeros vídeos de lo más actual en la cual os pueda servir en el día a día o incluso en vuestros proyectos o sea vuestros proyectos si tenéis algún proyecto alguna idea en mente que queréis desarrollar pues bueno utilizar una versión anterior no sé si si puede ser como digamos yo por ejemplo en mi lo personal intentaría pues utilizar las últimas versiones de las cosas y demás y bueno yo intento traeros eso en los vídeos son increíbles estos vídeos logran explicar muy bien los conceptos bien en concreto muchísimas gracias Sebastián cada vez que veo esos comentarios como wow me alegra un montón porque digamos lo que realmente intento o sea de verdad que es lo que intento una pequeña duda si no fueras un Java developer ¿qué otra tecnología utilizarías? bueno a mí me gusta mucho Kotlin pero bueno entre Java y Kotlin se andan dentro del mismo mundillo si no tuviese que digamos que estar en el mundillo de Java el programa Don't Go mira ¿sabes qué? uno de los lenguajes que me está gustando mucho 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 y de hecho estoy trabajando en un framework que que la gente le está gustando es Dart no sé si conocerás Dart es en Flutter bastante ahora mismo con Flutter se está dando mucho de moda y es una mezcla entre Javascript y Java y la verdad es que a mí el lenguaje me está gustando muchísimo muchísimo y la verdad ya te digo que estoy utilizando porque el mundo con Flutter tienes el frontend y Google está trabajando en ello pero no hay mucho en backend entonces yo estoy trabajando en un framework que está dando bueno no sé si está dando mucho de que hablar pero sí que a la gente le está gustando mucho y no sé si lo tengo aquí en el GitHub bueno y la verdad que sí que Dart sería Dart pero por desgracia las ofertas de trabajo en Dart Dart es un lenguaje relativamente bastante nuevo con Flutter se está dando más a conocer y todas las ofertas de trabajo que hay son con Flutter que es el bueno no sé si lo conoceréis Flutter que es digamos es un framework que estuvo trabajando Google para realizar aplicaciones tanto en iOS como en Android y también soportar diferentes o sea digamos que tener en un único lenguaje en un único framework diferentes plataformas de frontend que es en iOS en Android en web también están trabajando ahí aunque parece que todavía no está del todo pulido e incluso también en iOS Windows aplicaciones de escritorio y demás la verdad que ahí utilizan Dart entonces en la que es la parte de frontend sí que lo tienen bastante puesto pero en la parte de de digamos backend todavía no está muy muy bien entonces yo estoy trabajando en un framework para ello que bueno yo estoy dándole caña estoy dándole lo mejor que puedo y la recepción por ahora de la gente le está gustando mucho así que veremos a dónde llega a ver Daphnis Ray dice una pregunta ¿qué opinión tienes de la certificación oficial de Oracle? ¿es útil y merece la pena? y si no ¿qué otras certificaciones de Java recomiendas? bueno yo te voy a ser sincero yo no tengo ningún tipo de certificación de Oracle pero he escuchado que son bastante buenas es bastante exigente bueno la certificación creo que va por niveles el nivel primero es digamos como un Java más básico sí que suele ser un poco más exigente pero los demás dicen que son bastante exigentes si tú tienes tiempo y y te gustaría sacártelo sácatelo sobre todo si es en el mundo laboral porque si dices que tienes un certificado de Java de nivel no sé qué niveles hay o sea te da te da muchísimo prestigio te da mucho prestigio a la hora de decir oye pues este porque se saca un certificado de Java de Oracle y por lo visto suelen ser bastante exigentes creo que son carillos son un poco caros pero si eres capaz de sacártelo parece que merece mucho la pena igual que por ejemplo también tienes la base de datos también tienes certificados de Oracle en la base de datos y si tienes certificados de Oracle de base de datos también es bastante o sea si lo tienes en el currículum si entras en un en el mundo profesional y la gente sabe de tecnología es bastante recomendable la gente te van a a tener certificado de Oracle oficial tanto de Java como de la base de datos puedes destacar con respecto a otros candidatos la verdad solamente había oído de él pero nunca me he puesto a probar o siquiera a ver su documentación bueno Flutterio es bastante chulo a mí me gusta bastante bastante interesante si imagino que será bastante exigente yo he escuchado que es bastante exigente el primer nivel no es tanto pero después porque creo que se mete muy profundo de cómo funciona Java por dentro de la máquina la máquina virtual de Java y se ponen muchos detalles como muy intensos que tienes que que es como un poco exigente según tengo entendido de qué forma funcionan los bucles por dentro no sé ya te digo que yo no tengo ningún tipo de certificado pero bueno y bueno como estaba comentando la segunda una de las digamos progresos que se están realizando uno de la JEP que al final son las proposiciones de Java para una de las versiones es como darle más flexibilidad a tener en los streams de Java como ya hemos visto no son bastante flexibles son los métodos que hay y no puedes crear ninguno método más entonces claro aquí lo que te ponen es bueno a mí me gustaría por ejemplo tener un método que teniendo un stream me saque todos ellos o sea que sean distinto por su tamaño es decir a día de hoy tenemos que es el distinct sin el by y no se le puede pasar ningún tipo de parámetro y lo que hace distinct es básicamente utilizar el método igual por dentro de eso para digamos diferenciar en que cada uno de los valores pero si tú quieres utilizar un distinct por algún tipo de función o lambda o lo que sea no lo tienes entonces pues es poco flexible entonces este tipo de proposición lo que da dar es que digamos de una forma en el cual tú puedes crear por ejemplo aquí un record o alguna otra cosa que tú implementes y puedas crear tus propios métodos dentro del API de stream que ahí ya como desarrollador pues nos da diferentes tipos de flexibilidad para poder manipular los stream y no tener que depender simple y llanamente de la API de Java que nos proporciona es algo bastante interesante veremos dónde queda y bueno eso es una de las cosas destacadas en lo que se está realizando en los cambios que vienen de JDK 22 como ya te digo esto es una proposición no significa que vaya a entrar ni que vaya a estar simplemente es digamos que es lo que más se está hablando para el nuevo JDK que es la versión 22 en el que se está trabajando que ya tenemos la la build 23 diferencia entre Coreto y OpenJDK son JDK diferentes o sea a grande rasgo no son tan diferentes o sea si quieres ahora programar no son tan diferentes pero si a la hora de compilar según o sea según tengo entendido cuando tú compilas con Coreto compilas con OpenJDK sí que los resultados pueden ser diferentes es al final bueno más que sobre las APIs que puedes utilizar de Java es más sobre la forma de compilar que tienen cada JDK ¿qué onda? ¿de qué hablan? pues bueno estamos hablando sobre las novedades hemos estado hablando sobre las novedades del mundo de Java ya hemos hablado sobre el Gelidon la nueva versión del framework de Gelidon 4 que salió en octubre del 24 o sea el mes pasado hace casi 20 días y ahora estamos hablando de lo que es el JDK 22 que es digamos las novedades que ya se están desarrollando las nuevas novedades de la versión de Java 22 y bueno estábamos hablando de una de las nuevas proposiciones que supuestamente podrían llegar en la nueva versión de Java 22 y bueno seguimos también con las novedades entre esta es la más digamos que yo diría que es la más relevante en Java Gelidon Gelidon es un framework Gelidon es un framework como puede llegar a ser Spring que está más enfocado a los microservicios es decir los microservicios se refieren a que no están relacionados porque tú puedes crear una página web con Gelidon es más creado para tenerlo en backend y poder hostia no jodas hostia que me ha que me ha dado un dios gracias por tus vídeos hostia Enzo muchísimas gracias eres el primero gracias por tus vídeos ya vi más de la mitad y me ayudaste muchísimo vengo del mundo de javascript pero ahora voy a quedarme en java porque me gustó mucho más si puedes hacer integraciones de Spring por ejemplo con Rabbit sería genial gracias amigo hostia 4000 como se dice argentinos pesos argentinos muchísimas gracias eres el primero en todo este canal en enviar un como se dice un un tip muchísimas gracias no creía ni que siquiera alguien iba a dejar un tip pues muchísimas gracias Enzo muchísimas gracias muchísimas gracias es una locura no me lo esperaba de verdad que no muchísimas gracias muchas gracias a ti por ver todos mis vídeos de verdad o sea si estáis aquí o sea si estoy aquí ahora mismo haciendo el directo por vosotros que veáis mis vídeos que os gustan mis vídeos aunque todavía no seamos digamos unos pocos actualmente creo que somos a ver cuántos somos 20 somos 15 personas aquí wow 16 o sea aunque no seamos una curiosidad enorme pero muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por supuesto que por eso sigo creando vídeos y demás muchas gracias a estar por ahí ver mis vídeos y espero que sigáis aprendiendo sobre el mundo de Java y muchas gracias una vez más por el por la donación por la donación muchísimas gracias y bueno pues como decía Elidon es básicamente un framework en el cual tú no vas a poder crear una página web es más digamos para crear los microservicios que los microservicios se enfoca más en ¿cómo se dice? en programación por eventos por así decirlo que como dice Enzo aquí que es utilizar integraciones con Rabbit SQS SNS o sea Rabbit y demás Rabbit Kafka Nati y también este Gelido que ha creado un nuevo producto que se llama Namis y bueno son para eso y bueno pues seguimos un poco con las novedades ya se está desde noviembre del 3 ya tenemos el release 2 gracias vos no es mucho por la situación económica de la moneda argentina pero cuando trabajes en este voy a poder no muchísimas gracias a ti da igual o sea gracias a ti por vamos o sea la cantidad lo que puedas y ya está muchísimas gracias por donar de verdad aunque sea para un café o para que sea para un chicle eso no importa muchísimas gracias por hacer el esfuerzo vaya muchísimas gracias por hacer el esfuerzo muchas gracias a ti espero que si algún día tus sueños quieras ir y llegar a Estados Unidos que vuelvas a este canal y que me digas gracias a ti conseguí un trabajo en Estados Unidos ¿qué tal Eric? saludos de México hola saludos de Alemania muchas gracias a ti por verme con mi contenido si vosotros no lo vieseis yo no podría hacerlo muchísimas gracias a todos vosotros que estoy aquí en el directo de verdad o sea sé que la diferencia a día de hoy de mucha gente hostia anda y eso otro que está donando muchísimas gracias un super vaya vaya muchísimas gracias Ferg muchísimas gracias son muy buena gente gracias por el contenido muchas gracias a ti Ferg muchísimas gracias por la donación también o sea me parece de verdad o sea una locura no sé ni cuánto pero ya por el simple hecho de que queráis donar me parece una barbaridad o sea no sé ni siquiera cuántos son 4.000 pesos argentinos o 3.000 pesos argentinos pero ya que en el simple hecho queréis hacerlo eso es como si es un peso argentino como si es medio peso argentino ya me parece muchísimo muchísimas gracias a ti Ferg muchísimas gracias muchísimas gracias ya te digo por todo lo que estáis aquí yo creo que al día de hoy bueno actualmente creo que somos 16 en línea somos 16 personas 17 que bueno si te vas a Twitch eso no es nada pero para mí me parece una barbaridad que estemos aquí casi 20 personas viéndome a mí hablando sobre Java o sea hace un año eso era impensable eso era impensable y bueno poco a poco vamos creciendo y vamos teniendo novedades que yo espero pues que os traiga y que os ayuden bastante yo de verdad os lo aseguro me alegra muchísimo que cada vez lea un comentario y me diga muchísimas gracias lo he entendido ha sido bastante concretos me ha servido justo y directo yo de verdad que ojalá que os sirva mi objetivo con cada vídeo es eso que en 5 minutos 8 minutos esto es lo que estás buscando esto es lo que significa y eso es como puedo utilizarlo ya está con muchos 5 minutos puedes entenderlo puedes aplicarlo y puedes hacerlo y puedes entenderlo que es lo más importante y pues muchas gracias ¿cuándo un vídeo de paginación con Zainleaf? Jasar Chávez es cierto tengo que traer algo de Zainleaf lo he estado pensando tengo que anotarlo tengo que anotarlo porque estoy anotando algunas cuantas cosas también quiero traer un vídeo de los hilos virtuales que de verdad eso va a ser eso es una de las diferencias que va a traer el JDK21 y quiero que lo entendáis y quiero que si algún día de mañana o si estáis en la universidad o si estáis en un trabajo que lo entendáis y decir mira esto es lo que es y por eso va a ser un cambio muy diferente entre Java desde Java 8 a Java 21 y Zainleaf sí que lo tengo en mente lo tengo que hacer porque no he traído todavía nada de front-end para Java y aunque no es tan utilizado sí que es utilizado porque javascript se comió mucho lo que es el el react y el angular se comieron mucho la parte de front-end pero sí que tengo que traerlo igualmente porque sí que puede ser bastante útil a ver John Alexander Morales Zaval ¿celebra? ¿supreme? ¿qué pasa? ¿le puedo dar aquí? ah no pues no a ver John Alexander Morales Zaval buenos días tengo una duda si ya salió Workflux ¿por qué aún se desarrolla sin usar reactividad? le digo que estoy trabajando actualmente para banco y usamos Workflux pero no veo casi información buena pregunta buena pregunta pues creo que te has respondido yo he utilizado Workflux voy a utilizar Workflux en el trabajo incluso en las versiones antes del release antes de que saliese yo estoy trabajando en el trabajo y no se utiliza Workflux por diferentes motivos el primero como dice la documentación no es tan extensa o sea en Spring la programación reactiva la documentación no es tan extensa y todavía los módulos los módulos de de Workflux no o sea digamos que la reacción reactiva es el no bloqueante y hasta JDK21 todo era bloqueante y los módulos que tiene de Spring no todos están adaptados hasta día de hoy si no recuerdo mal a utilizar la programación reactiva que no sea bloqueante entonces no están adaptados a utilizar Workflux y otra de las cosas es que al final las librerías de los clientes de la base de datos de la programación reactiva de Spring con Workflux todavía no está no hay clientes o creo que bueno creo que sí que había uno de para Postgres pero no se puede utilizar programación no bloqueante es decir tú puedes tener Workflux pero claro si tú dices bueno esto es reactivo no bloqueante los hilos van a super como todo funciona como muy reactivo y claro al final si toda la cadena o sea si te empiezas como envías una petición HTTP imagínate y todo es como reactivo y no bloqueante la lógica de negocio la las peticiones HTTP pero claro si tú tienes que ir a la base de datos y la base de datos te bloquea porque no existe un cliente que no sea bloqueante que no sea asíncrono eso hace que digamos que la programación reactiva no funcione o sea al final si tienes todo un hueco que es no bloqueante pero al final tienes un ¿cómo se dice? un un embudo ¿cómo se dice? como que te bloquea o sea que entonces al final esto no sirve para nada porque al final o todo es reactivo o no sirve para nada y entonces entre todas esas cosas yo creo que no se utiliza tanto no se utiliza tanto muchas gracias si para pocas necesitas usar R2 DS BC claro ese creo que era el que no era reactivo ¿verdad? pero eso creo que no es tan nuevo o sea vamos a ver un momento R2 DBC creo que era un cliente ah mira ah mira pues si ahora parece ser que sí en el cual me yo estaba utilizándolo ah mira pero es que es la versión 1 vamos a ver claro mira reactive string specification entonces claro la en Java quizá en otro lenguaje como es Scala sí que sí pero en Java todavía no la programación reactiva no es tan popular una de las cosas como ya hemos dicho es porque al ir a la base de datos este tipo de drivers o este tipo de clientes no son reactivos y al final hace que no te sirva para mucho pero parece ser que este cliente sí es con reactividad pero igualmente son primeras versiones entonces pueden ser susceptibles a que no sean tan estables y aquí tiene RTT correcto pero vamos a ver no sé si es ah mira a ver soporte para red diferente J2 ah mira pues sí no solamente para Postgres sino para Oracle también ah pues mira bueno pues sí parece que ya se han adaptado pero igualmente como tú dices la documentación no es tan elevada como la que es Spring no reactivo no usando WebFlux entonces pues es uno de los limitantes a mi forma de entender también hay una librería ¿cómo se llamaba? Vectex Java no ¿cómo era? Java hay una librería de Java que está muy bien ¿cómo se llamaba? reactive eh library ti 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 project no ¿cómo se llamaba? reactive no 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 ¿cómo se llamaba? que era para crear reservidos de forma reactiva sin WebFlux que lo mismo también te puede interesar ya que estás trabajando con WebFlux no sé si le interesarán tu trabajo Framework Reactive ¿Cómo se llamaba? Wix Wix este, Verts justo este Verts es para crear servidores de forma reactiva en Java o sea que tiene Workflux que es de Spring pero aquí parece ser que es, o sea, esto es una vez, de la misma forma que hablamos con Halidon que digamos un framework exactamente diseñado para microservicios Verts es un framework para crear servidores de forma reactiva entonces quizá te pueda interesar también que si no recuerdo mal además lo utilizan bastantes compañías que parece bastante estable eso es de la fundación de Eclipse si te interesa mirarlo yo nunca trabajo con él pero sí que he escuchado buenas cosas de él parece ser que es bastante bueno y bueno, yo lo recomendaría quizás si quieres utilizar la forma reactiva y si no recuerdo mal también tiene un paquete para vamos, para la base de datos a ver X de la virtud reactive scalable wherever resilient responsive y voy hacia la base de datos correcto reactivo don't let failure ruin responses no bueno, creo que si no recuerdo mal también te venía la integración hacia la base de datos así que si quieres echarle un vistazo yo te lo recomendaría a ver hablando con Fröngent ¿conoces a Badin? correcto conozco a Badin son de Finlandia creo que ya no tienen una oficina aquí en Berlín que es donde yo resido pero sí he llegado incluso a conocer gente de Badin he estado en las oficinas de Badin aquí en Berlín que no recuerdo creo que ya se las cerraron aquí por suerte o por desgracia Badin sí que fue bastante popular en un comienzo sí que ha llegado a ser popular pero ya no o sea que ya te digo desde el frontend desde que es con React y Angular y demás el frontend se le ha comido mucho la parte de de Javascript sobre todo el mundo a día de hoy no conoce el frontend no conoce el mundo sin Javascript prácticamente hay otro lenguaje que también puede utilizar Python para crear tu framework y tu web o incluso puede utilizar C Sharp o Ruby en Rails que también estuvo popular durante un tiempo pero al día de hoy para el frontend Javascript se ha comido todo el mercado y yo lo voy a entender porque al final es la forma en la que pasarle al cliente sobre la carga y no dársela al servidor pero sí sé que no es como Badin no sé si lo conoceréis son es un framework también para crear para crear frontend páginas web que creo si no recuerdo mal es un framework en el cual también intenta como darle una forma más como como de para mobile que es responsive y demás y sí que he conocido de hecho tuve una camiseta de esta que me la regalaron yo he conocido unas cuantas gente que trabajan en Badin son finlandeses la oficina principal es en Finlandia y la verdad que sí que son han sido fueron muy amables conmigo fueron el framework está bastante bien pero por desgracia como ya digo el mundo del frontend a día de hoy Javascript se lleva toda la palma entonces ya te la pongo por muy bonito que lo hagas por muy bonito que lo quieras hacer con Java todo el mundo utiliza React todo el mundo utiliza Angular Vue o incluso si quieres utilizar para una aplicación móvil React Native y demás es el día de hoy lo que más se utiliza entonces sí que tenía también pensado traer algún vídeo de Badin pero la verdad es que el frontend bueno pues el mundo de Javascript se lo ha llevado todo según tu experiencia es más buscado un perfil Spring más Angular o Spring más React ahora soy backend pero me gustaría ser full stack uff interesante yo creo que si estás intentando decidir entre Spring Angular y Spring React yo diría que Spring Angular porque Spring o Java suelen ser utilizados por corporaciones más grandes y Angular también utilizados por corporaciones más grandes que suele ser Spring y Angular frameworks en los cuales suelen ser como más tediosos quizás un poco más grandes pero suelen ser como más estables por eso utiliza Java sobre todo en la banca y demás porque en seguridad y en la estabilidad con respecto a Javascript y demás y sobre todo a la hora de codificar no es tan como flexible como Javascript que puedes en Javascript hacer lo que te dé la gana en Java el lenguaje está muy bien limitado cosa que a mí me gusta sinceramente a mí yo he intentado programar en Javascript y no me no me me parece demasiado flexible entonces si quieres hacer full stack o sea yo diría como Spring Angular y buscaría si acaso empresas ligeramente grandes pero la verdad que te quiero decir si quieres enfocar en Java yo me enfocaría más específicamente en backend y la opción de full stack es más para la gente de Javascript en el cual se crea una startup y quieren que un tío haga tanto frontend y backend utilizan Javascript meten ahí todo lo que sea lo que funcione y ya más y como funciona funcionó tenemos un producto que lo hemos hecho en 5 segundos o en 2 días que funciona pedales pero funciona como se pueda y ya está Spring se está utilizando Java normalmente la gente utiliza Java las empresas son empresas que ya son bastante consolidadas son empresas grandes son empresas que tienen recursos tienen dinero también creo que el dinero obviamente la diferencia entre un programa de Javascript y un programa de Java el salario para un programa de Java es mayor que uno de Javascript porque ya te digo con Javascript cualquier persona que haga así una cosa rara pues tira para adelante con Java no con Java el lenguaje te limita más y no es tan flexible que para mí es mejor entonces y es más concreto y es más seguro entonces los salarios suelen ser más altos y las corporaciones lo utilizan más que las startups las startups utilizan más Javascript por tanto pueden pagarte más a principio podemos echarle un vistazo si quieres ahora entonces yo me enfocaría en ser específicamente en la parte de backend si quieres programar el programa de Java y utilizar Spring Angular y React la verdad es que yo no la aprendería si no fuese por tener un como hobby o si acaso alguna vez en el trabajo pero ya es cuestión de gustos y ya es como tú quieras si tuviese que elegir entre esos dos Spring y Angular serían los indicados porque React es más utilizado para empresas que no son digamos corporaciones con muchos recursos y pueden hacer como prototipos más rápidamente vamos a ver John Alexander Quarkus Quarkus también se está hablando mucho de él o bueno de vez en cuando no sé si lo conoceréis Quarkus a una alternativa bastante o sea como una alternativa bastante significativa con respecto a Spring o sea Spring siempre ha sido digamos un framework bastante utilizado en el mundo de Java y por lo visto ahora Quarkus cada vez se está dando más y más y más a conocer porque digamos que te utiliza digamos las herramientas son bastante parecidas a el mundo de Spring con la diferencia en que Quarkus es más liviano quizá no te dé tantas herramientas como Spring y es más liviano utiliza menos recursos y puede llegar a ser más rápido que aquí podemos ver como el rendimiento con respecto a ver aquí veis te dice traditional cloud native stack o sea para decirte mira esto es Spring y esto es Quarkus con JWM que es OpenJDK y esto es Quarkus con el GraphVM entonces te está diciendo mira aquí Quarkus con respecto Spring Quarkus es mucho mejor mucho más rápido entonces sí que está hablando mucho de hablar yo no lo he utilizado pero sí que parece que es parece una gran alternativa con respecto a Spring como ya hemos hablado Gelidon Gelidon es un framework para microservicios pero yo no diría que fuese una alternativa significante con respecto a Spring es un framework que si se está dando de que hablar y la gente disfruta en programarlo pero no parece una competencia bastante grande a Spring es una alternativa y ya está pero Quarkus con Quarkus sí que cada vez estoy oyendo más sobre él y poco a poco como que parece que que la gente se cada vez que bueno vamos a crear un microservicio nuevo utilizamos Quarkus en vez de Spring entonces como la gente dice sí venga vamos a utilizar Quarkus a ver qué tal en vez de utilizar Spring pero yo por ejemplo nunca he escuchado que en alguien que que en el trabajo utilice Gelidon pero sí he escuchado de que la gente diga pues bueno vamos a utilizar a Quarkus a ver qué tal entonces pues sí es una alternativa bastante puede ser bastante interesante sí que puede ser que que sea una alternativa bastante interesante y sí que tenía también pensado tener algún que otro vídeo sobre Quarkus en el canal muchas gracias por tu sincera opinión aún así si tienes tiempo de hacer algo enseñando un poco de Vadim no estaría mal claro que sí Luis la verdad que sí entre Vadim y Thimelift lo tenía pensado entre Vadim y Thimelift Strats no tengo pensado la verdad que realice algún tipo de vídeo a ver ya son chances yo desde que String 1 más 1 me dio 11 le dije no al Javascript bueno como ya digo Javascript tiene sus cositas que yo no dejémoslos ahí yo ya te digo sigo a Midudev que yo creo que probablemente conozcáis a Midudev bastante gente de aquí ay joder Midudev no Midudev probablemente conozcáis a él a ese youtuber también es español creo que es de Madrid no estoy seguro y él es experto en en desarrollo con Javascript y creo que sobre todo es experto en la programación en frontend con React o sea sí que te dice que es con Node pero yo creo que él es un maldito crack es un vamos es un se sabe cada dedillo de sobre todo de React y toda la programación en frontend y bueno él utiliza Javascript no sé yo a mi Javascript yo lo intenté algunas cuantas veces y no me gusta pero bueno ya ves o sea hay mucha gente que que sí que que lo utiliza le gusta e incluso son unos cracks entonces yo no ¿quién soy yo para negar eso? ¿quién soy yo? John Alexander Morales a ver ¿esperte no? entiendo creo que mejor me voy a apuntar específicamente a Java y de poco ir viendo Angular porque o sea sí sí o sea al final cualquier cosa que te interese incluso si yo creo de forma personal incluso aprender lenguaje nuevo de alguna forma te puede traer un poco a ver la mente incluso para tu trabajo o para Java o para cualquier otro o sea yo sé si quieres trabajar de Java yo personalmente te recomendaría que te enfocases a la parte de backend y sobre todo con Spring una vez más porque a día de hoy toda la parte de frontend se lo come el Javascript y si ser full stack en Java o sea sí es posible obviamente pero digamos que ser full stack a día de hoy full stack sería más para gente de Javascript que utilizan React y Node ya que tienen la parte de de backend con Node y React con con el framework React con Javascript pero bueno John Alexander sí les recomiendo Angular con Spring y Postgres acá en Colombia te piden hasta las esferas del dragón pero cosa pero con esas si sabes Azure DevOps o por lo menos Jiras ya la haces aquí te la explotan en tanto sí es otra cosa que obviamente también pasa mucho que es en que te piden cualquier cosa o sea al día de hoy sí o sea te piden ser backend frontend DevOps Project Manager Product o sea al final por pedir te pueden pedir cualquier cosa y obviamente tienes que saber de todo y sin equivocarte y sin nada y tienes que ser un crack y tienes que tener unos 20 años de experiencia haciendo backend frontend sí bueno al final son puestos de trabajo que por desgracia existen y bueno yo diría que si no tienes ningún tipo de otra oportunidad pues bueno qué le vamos a hacer te toca tener ese trabajo pero si quieres mejorar realmente yo intentaría evitar ese tipo ese tipo de trabajos que te piden ser DevOps frontend backend y mil cosas más si quieres un trabajo estable si por ejemplo quieres estar en una startup que te pagan por acciones o por lo que sea si realmente crees en la idea y que realmente crees en el proyecto y la gente sobre todo la gente que está ahí pues bueno por qué no pero para un siendo asalariado yo me lo pensaría te agrade John Alexander te agradezco que saques tu tiempo para competir en tu experiencia muchas gracias a vosotros por traer vuestro vamos por vuestro tiempo aquí o sea yo lo hago porque vosotros estoy aquí o sea muchas gracias a vosotros por estar aquí o sea si vosotros estáis aquí yo estaré aquí o sea de verdad muchísimas gracias yo si aquí solo yo puedo estar hablando la cámara solo o sea pero no va a traer nada sin vosotros yo aquí no hago nada o sea muchas gracias a vosotros por estar aquí bueno ya llevamos hora y cuarto muchas gracias a vosotros aquí o sea de verdad sin vosotros aquí yo no estaría y bueno vamos a ver ese MiduDev si le mueve bastante mi respeto al buen Midu si o sea el tío es un crack o sea yo le sigo de vez en cuando parece un anda muchísimas gracias por suscribirte bienvenido como programador Java Junior hostia muchísimas gracias dos donaciones y una suscripción menuda locura vaya 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 muchísimas gracias o sea de verdad yo de verdad que yo no tenía pensamiento de este directo sacar nada pero muchísimas gracias por la gente que se ha donado ya o sea ya te digo aunque sea lo más mínimo que queráis apoyarme pues muchísimas gracias o sea no tenéis por qué hacerlo no estoy obligando a nadie a hacer nada pero me parece una locura porque es de no o sea de no esperar absolutamente nada de que la gente sea tan bueno de donar e incluso suscribirte muchísimas gracias o sea muchísimas gracias no sé muchísimas gracias otra vez que no sé qué decir más muchísimas gracias muchas gracias Alexander muchas gracias y bueno vamos a seguir continuo pues esto Midudev es un crack y yo si no lo seguís yo lo seguiría también a otro que de hecho en un directo incluso me recomendó no sé si lo conoceréis es Makigas ya que estamos hablando sobre esto Makigas este este chico este chico lleva aquí desde vamos no sé si lo conoceréis lleva en YouTube desde hace ya muchísimo tiempo yo lo conocí y yo todavía estaba incluso no sé si estaba aprendiendo Java o sea yo estaba yo estaba estudiando todavía programación y este chico ya estaba en YouTube enseñando y fue de los primeros de verdad yo no sé cuántos yo no sé cuántos suscriptores tenía pero eran de verdad y este tío o sea este chico lleva ah y lo conocí porque quería hacer un videojuego en Javascript me acuerdo 11 años 11 años me acuerdo yo que lo conocí porque estaba quería hacer este aquí lo conocí hace 10 años porque yo estaba utilizando la librería JeepGDX para hacer videojuegos en Java porque Java era el lenguaje de programación que conocía y este chico o sea le explicaba los tutoriales en español porque en ese momento no sé ni siquiera hablar en inglés y fue el único y lo explicaba bastante bien y lleva o sea hace 10 años de esto o sea este chico lleva muchísimo y tiene una cantidad de verdad el chico es un crack el chico es un crack y y y de verdad que yo creo que este chico le da o sea es un es un un coco o sea el chico es un máquina se sabe tecnologías ahí pero al dedillo y tiene muchísimos tutoriales tiene 943 vídeos o sea es una locura eso es una locura si no no lo conocéis eh os lo recomiendo os lo recomiendo mucho eh y y me dice muchas gracias porque estoy viendo un directo suyo y me ha recomendado también mi canal y se lo agradecí mucho se lo agradecí y así que bueno él recomiendo mi canal yo recomiendo el suyo que también fue ya te digo yo lo conocí hace 10 años yo estaba estudiando programación si queréis suscribiros y demás yo os lo aconsejo eh tiene también sobre otros lenguajes de programación que es sobre Go o tiene también sobre eh Python ah no sobre C el chico también le gusta mucho C le gusta mucho C si no recuerdo Go y C le gusta mucho hija lo conoce también Ford Máquinas es un crack si 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 correcto Máquicas y Pildas Informáticas no lo conozco pero Máquicas si eminencias en Java en Youtube si lo cierto es que si eh tiene un montón de cosas sobre que te explica sobre las las eh cómo funciona en el mundo de Java yo lo reconsejo a ver entonces Java darle los microservicios Kubernetes y Kafka correcto correcto al final el día de el día de de hoy Java es muy bueno Java es muy utilizado Java es muy estable sí que es cierto que se está reinventando un poco para digamos coger uy perdona para adelantar o intentar estar en la última con respecto a otros lenguajes y sobre todo son microservicios 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 Java y microservicios Java y como muchos servicios o servidores pero es lo que más por eso se utiliza en Amazon por eso se utiliza en compañías grandes como Telefónica como en cualquier tipo de empresa grande se utiliza Java no se utiliza TypeScript ni se utiliza cualquier otro tipo de lenguaje ni Python ni nada se utiliza Java con Spring porque es seguro es estable y sabes lo que programas me quedas un grande ¿sabes algo de Web 3.0? no no tengo ni idea no sé ni siquiera si con Spring se puede programar en Web 3.0 no ¿te va a interesar algo específico dentro de Spring para trabajar sobre Web 3.0? recuerdo que es cuando entender aprender solo vi cosas de Javascript no creo que en Web 3.0 nunca había escuchado nunca había escuchado Spring y Web 3.0 no nunca había escuchado la verdad y no tengo ni idea nunca había programado nunca he programado en Web 3.0 la verdad la verdad es que tampoco he tenido mucho interés pero bueno no conocía a MakiGas o al menos no recuerdo que lo conociera acabo de suscribirme y me llama atención Go ya que tu amigo ya que un amigo que es Java me la ha recomendado si yo he trabajado con Go y es como C pero o sea no tiene no tiene tanta magia como Java porque es más nuevo pero si que yo he trabajado no sé como decirlo es a mi a mi me parecía un poco engorroso la verdad sé que hay mucha gente que le encanta y había uno en mi trabajo que le encantaba el lenguaje yo cuando tuve que programar con él que estuve un tiempo un poco tiempo para un proyecto trabajando con él es divertido puede llegar a ser divertido pero y es bastante rápido y veloz porque es puede comparar con incluso C pero no no es tan flexible no sé no no lo ve tan flexible como Java pero bueno y bueno aquí si quieres sobre Mágica supongo que tendrá una lista de reproducción sobre Go correcto programación en Go tienes aquí si quieres aprender y bueno tienes muchísimas más cosas sobre ah y Elixir si no recuerdo también le gustaba mucho Elixir a Mágica lo que entiendo es que le gusta mucho Elixir C y Go y bueno Java también le gusta pero creo que más como no sé como una parte de de más de de trabajo que más de disfrute de programación pero bueno yo no soy él nunca he hablado con él ni tengo la no he tenido la oportunidad la verdad web 3.0 por ejemplo MetaMask para contratos de blockchain así como NTF OpenSea etc sinceramente no lo sé sinceramente de web 3.0 y blockchain nunca programado no tengo ni la más remota idea ni la más remota idea la verdad no tengo la más remota idea y bueno seguimos con un poco con las novedades si queréis vamos a dejar esto por aquí Quarkus Vex bueno novedades seguimos con las novedades Spring Boot 3.2 ya se la release RC2 que trae algunas cosas novedosas no trae nada revolucionario pero bueno como comentario aquí tenemos también las nuevas funcionalidades que lo podemos ver aquí lo cierto es que no sé exactamente o sea tiene obviamente corrigen errores y las nuevas funcionalidades son PMSSL Store no sé exactamente qué es eso la verdad PEM Content tampoco sé lo que es no os voy a mentir y Observation Properties for Apache Kafka entonces entiendo que es una nueva funcionalidad para Kafka pero no sé nada más documentación la han actualizado han actualizado las dependencias y lo que sí que van a traer es esto que bueno es lo más destacable a lo que yo entiendo que es lo más destacable es el poder actualizar lo que es los certificados y las llaves SSL de forma Hot Reload ¿cómo se diría esto? que no tengas que reiniciar el servidor básicamente o sea tú cambias los certificados y las llaves sin tener que reiniciar el servidor bueno aquí dice en Spring 3.0 3.2 0 estamos añadiendo la habilidad endebida en los servidores web para recargar de forma caliente los certificados y las llaves SSL eso significa que puedes cambiar tu tu material SSL digamos la de la seguridad de HTTP sin necesidad de reiniciar tu aplicación lo que es el reiniciado en caliente está soportado por Tomcat y Netty que son los servidores web endebidos bueno pues mejor que nada o sea está bien no es algo que te vaya a cambiar mucho la vida no sé digamos si queramos creo que es una funcionalidad en que mucha gente digamos que esté como esperándola ni creo que sea una funcionalidad que la gente esté utilizando Spring simplemente llenamente para eso y no estoy tan seguro de que la gente realmente lo vaya a utilizar pero sí bueno al final es una de las cosas nuevas que Facebook va a traer que es el reinicio en caliente de Spring Boot o sea de Spring Boot no de los certificados y las llaves SSL y bueno con esto lo último de las novedades sobre el mundo de Java es que Oracle lanza GIFER a la comunidad de código abierto para mejorar la seguridad de Java yo no conocía GIFER no sabía lo que era la verdad me acabo de entrar con esto con las noticias y por lo visto GIFER es una herramienta para aumentar la seguridad de tu código en Java todavía no llega a entenderlo cómo ni de qué forma pero bueno si quieres leemos un poco y lo vamos comentando lo mismo hay alguien aquí que sí que sabe que es el que es el GIFER dice el Oracle el gigante tecnológico sinónimo de la tecnología de base de datos recientemente abrió GIFER su herramienta única de arquitectura de criptografía Java GIFER conocido por sus altos estándares de seguridad y capacidad de rendimiento ha desempeñado un papel clave en la sólida plataforma en la nube de la empresa al lanzar GIFER a la comunidad de código abierto Oracle pretende proporcionar una ventaja estratégica a las aplicaciones Java en particular que ya basadas en el proyecto Panamá GIFER se reservó inicialmente teniendo en cuenta entornos con requisitos de los estándares federales de procesamiento de información o sea entiendo que hay gente bastante preparada sobre criptografía que desarrolló ese tipo de herramientas entonces por eso es tan conocido dice que con el sistema de Oracle Cloud Infrastructure GIFER ha demostrado notables mejores de rendimiento lo que marca la diferencia notable y bueno dice respaldo al algoritmo permitido por FIPS que es el ¿cómo se llama esto? procesamiento de información federales OpenCL3 y demás entonces la gran noticia aquí es que por lo visto con GIFER antes no era de forma abierta no era código abierto y aquí tenemos la noticia de ¿aquí era? ¿dónde era? eh no eh tiquití ¿qué que era aquí? ¿sí? sí, puede ser que por lo visto esta lo ha lanzado como código abierto para que tú puedas saber exactamente cómo funciona GIFER y puedes utilizarlo y puedas descargarlo una vez más no sé exactamente con el GIFER ni cómo funciona pero parece ser que es una novedad bastante interesante ya que Oracle está lanzando esto a la comunidad de eh Open Source y aquí te tiene también de cómo instalarlo cómo ejecutar con GIFER a ver ah claro son librerías o lo que parece ser que son librerías que puedes utilizar eh criptografía en para la seguridad en Java pero una vez más no estoy seguro y no lo he llegado a entender del todo porque yo no soy mucho de no estoy mucho en la seguridad de esto de criptografía y demás y la verdad es que no no soy como se dice eh hay gente encargada de la parte de seguridad yo no lo entiendo demasiado si alguien entiende sobre la criptografía y demás pues puede ser que que sí que lo pueden que lo diga porque bueno esto parece que ser que es bastante notorio en el mundo de eh la seguridad en Java y bueno esas son básicamente las novedades que traía por ahora en el mundo de Java eh y poco más esos son los más significativos o lo que yo he visto como más significativo para poder charlar con vosotros eh y bueno hemos estado aquí una hora y media también quería comentar que lo mismo sí que quiero que me ayudéis porque yo estoy con con el canal y me gustaría saber que qué tal os parece bueno sí que me habéis hablado me habéis dado algún tipo de feedback en el que queréis que os guste que que os traiga más sobre TimeLib o Struts y demás pero sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre si os gustaría que hiciese directos tenía pensado quizás algún podcast o tenía quizás pensado pues algún tipo de cosas nuevas que te hayan en el canal como por ejemplo tenía pensado quizás hacer una tertulia con alguien no sé si en directo o traerlo y hablar con él sobre por ejemplo temas de que me habéis comentado de cómo buscar trabajo de Java o incluso a lo mejor de alguna forma intentar traer a alguien a un CTO o alguna persona encargada de de los sistemas que utilice Java y hablar con él para que podáis aprender y aprendemos todo sobre sobre no sé algo nuevo y también se me había ocurrido no sé si os interesaría porque claro aquí también en el canal me estáis como siempre como buenas buenas prácticas comentarios sobre cómo podíais mejorar buenas prácticas y tenía pensado una nueva sección del canal aparte de como si veis en el canal bueno si vamos al canal programando bueno tengo la página web aquí no donde está la YouTube YouTube bueno al final lo que es el canal ahora mismo se basa en dos cosas básicamente que incluso si vais a lo que es las listas en un principio es todo o Java o Spring que digamos cómo se utiliza el Java básico y cómo funciona o cómo utilizar Spring y me gustaría quizás tener una sección de porque si queréis mejorar y tener buenas prácticas de quizás de que yo pueda digamos revisar vuestro código porque sé que algunos de vosotros quizás sí que estáis estudiando o si estáis haciendo algún tipo de proyecto o sois juniors o algo y tenía pensado de algún tipo de sección en el cual yo revisase vuestro código pero me gustaría saber vuestra opinión me gustaría saber qué que os parecería que yo que vosotros por ejemplo me metaseis un proyecto y yo crease un vídeo de decir mira pues yo esto lo haría así yo creo que eso está mal no sé y esa cosa pues es la parte de patrones me alegro mucho porque sí que es verdad que la parte de patrones la lista de reproducción de patrones de diseño sí creo que es una de las cosas que es bastante útil a día a día y creo que es bastante claro pero bueno he intentado ser si has dicho en alguno de mis vídeos he intentado ser lo más claro posible un sí rotondo a todas tus ideas podcast más directos buenas prácticas explicas súper bien y se hace muy ameno todo en criptozombies puedes aprender web 13 conoces de arquitectura ahora está muy demandada por ejemplo arquitectura hexagonal sí tenía pensado quizás realizar también vídeos no ya tanto enfocado en Java aunque estoy utilizando en Java pero con cómo realizar microservicios arquitecturas sistemas de caché o cosas así que digamos al día de mañana aunque quizás tu proyecto actual o lo que sea sí que es una única proyecto de Spring que es un único proyecto pero como ya sabéis al día de hoy los microservicios es bastante utilizado y sí que tenía pues digamos crear algún tipo de sección microservicios en Java y traer digamos como arquitectura backend utilizando obviamente Java algo enfocado a gente novata estoy seguro que la mayoría de los que te siguen están empezando yo entre ellos claro es que eso eso es otra cosa porque claro como ya digo mis vídeos están enfocados más sobre digamos como gente de que son nuevas son os queréis identificar como junior lo que estáis aprendiendo pero hay veces que creo por ejemplo este este la lista de Solid no no creo que no fue tan exitosa la gente no lo miraba tanto porque cree que es un poco más avanzado de lo que la gente los principios o sea aquí bueno no se puede ver la cantidad de gente que la ha visto pero sí que esperaba un poco más de digamos de de repercusión porque sí que es algo bastante principal en el mundo de 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 la programación vaya de la orientación a objetos pero creo que es un poco más avanzado entonces como lo que dice Daphnis dice que algo con la gente que es algo más para la gente novata entonces claro yo creo que Solid es un poco más tedioso un poco más difícil de ver para gente que esté comenzando entonces yo no sé exactamente ese es mi problema actualmente que hay vídeos en los que puede llegar a ser no tan básico sí para que se quiera mejorar en Java o en Spring pero estoy digamos en esa en una fase ahora de para gente digamos ni junior ni senior sino algo como entre medios y alguien y espero que no sea muy muy avanzado los vídeos que tengo sección para novatos claro pero que significa sección para novatos es que eso es mi problema porque sección para novatos es digamos esta ¿no? claro en general yo creo que el público mayoritario en YouTube es gente que empieza claro pero yo creo que tengo esta sección ¿no? que es la sección Java Tutorial que son los genéricos arrays palabra static clases internas hilos todo esto yo diría que son como ¿qué es? la HashMap un try-catch entiendo que eso es lo que referí cuando yo decí gente novata ¿verdad? porque son cosas como Java básico sí es como dicen la verdad la gente que va iniciando no sabe por dónde comenzar en el proyecto real y cómo implementar esto claro es que si me pongo en una arquitectura de backend yo creo que no se va a dar tan o sea no va a haber tanta repercusión porque creo que va a ser un poco más avanzado si me pongo con arquitectura de backend creo que va a ser un poco más avanzado que quizás no ahora pero quizás dentro de no sé un añito dos añitos o algo así cuando ya la gente o por lo menos los vosotros que estáis por aquí ya sí que sabéis un poco más sobre Java y cómo utilizar los frameworks como por ejemplo Spring y si habéis visto alguno de mis vídeos pues digamos los básicos de cómo utilizarlo sí que lo sabréis y y así que puede ser que dentro de un añito o dos puede empezar a hacer algo un poco más avanzado de digamos que son arquitecturas de backend claro en general yo creo que el público me tiene ok Edwin curso explicando los tipos de anotaciones estaría chido explicando los tipos de anotaciones a qué te refieres exactamente porque claro yo tengo aquí al final si te ves aquí en Spring Tutorial si ves todos son anotaciones prácticamente todos son anotaciones no sé si te refieras a eso Javier te empecé a seguir por los vídeos de Soli muchas gracias muchas gracias Javier yo espero que te hayan servido que te hayan gustado y bueno espero que aprendas mucho por aquí por el canal por supuesto que es mi objetivo porque hay mucha gente bueno la mayoría de los canales creo que se enfocan más en Javascript y creo que un concepto más de Java por eso lo creé el canal y espero que que os ayude mucho para aquellos que estén utilizando Java dice Enzo también puedes hacer algunos directos programando algún proyecto con microservicios aplicando las mejores prácticas y de poco ir en conjunto proponiendo mejores en algún repo tenía pensado eso de hecho si lo estuvimos hablando también en el Discord el problema es que no sé exactamente qué proyectos podemos hacer pues claro yo puedo hacer un proyecto de yo que sé de cualquier cosa yo puedo crear un proyecto de Java de ComSprint de obtener recursos de un REST API de de obtener cerdos yo que sé de obtener usuarios de obtener pero claro no sé exactamente con qué funcionalidad o con qué objetivo entonces sí que tenía pensado hacer eso y pero no se me ocurre no se me ocurre como una idea clara de qué proyecto podríamos incluso colaborar juntos ese es el único problema que lo veo si tenéis alguna idea de verdad que yo os lo agradecería muchísimo porque si tenéis alguna idea en el cual podemos crear un proyecto colaborativo yo creo que puede ser bastante interesante incluso podría ir a hacer vídeos sobre cómo hacerlo y demás incluso no se tenía pensado también hacer vídeos de GitHub pero ya no es tan referente al mundo de Java pero bueno Four Seagulls no sólo lo base con sintaxis sino cómo utilizarlo que a veces me veo delante de un problema sin saber cómo afrontarlo no sólo lo base con la sintaxis sino cómo utilizarlo que a veces me veo delante de un problema sin saber cómo enfocarlo o sea tú te refieres en cómo pensar o sea cómo digamos tener tu cabeza en cabeza de programador por así decirlo de resolver un problema con programación también me lo habéis comentado en algunos vídeos y no sabría tampoco cómo enfocarlo también lo estoy pensando y digo cómo puedo hacer un vídeo para que la gente pueda aprender a cómo realizar y resolver programas en programación y y es como eh sí entiendo mucho lo que quieren decir y eso es una cosa de verdad yo cuando empecé a estudiar eh fue una de las cosas que más me costó y yo lo entiendo de verdad de verdad que entiendo yo mucho que os cueste cómo aprender a pensar como un programador porque yo he estado ahí de verdad yo cuando empecé no lo entendía porque desde el instituto la escuela y demás te enseñan la lógica pero te enseñan más una lógica matemática y no una una lógica estructural una lógica de resolver como problemas eh no es como yo lo yo veo la programación más como una una forma de pensamiento de puzzle es como encajar piezas y de verdad que entiendo mucho porque desde desde que nacemos no te enseñan a a utilizar este tipo de lógica te enseña más una una lógica de de matemáticas y y cuando tú dices que no puedes resolver un problema tienes un problema de antes y no yo te entiendo pero no sabría que tampoco explicarte exactamente o sea al final es como intentar tú te pones en la cabeza o sea si lo tuviese que expresar un poco con palabras es como vale qué patrones sigue mi cabeza para para hacer eso o sea para o sea cuando tú tienes que pensar tienes que resolver un problema por ejemplo ordenar tú tienes que ordenar números y tienes 1 3 4 5 y tienes que ordenar 1 2 3 4 5 6 entonces tú dices bueno vale qué hace realmente mi cabeza mi cabeza en realidad lo que hace es leer 1 3 5 4 ¿no? entonces claro lo que significa que mi cabeza tiene que ir de 1 a 1 para mí es como ah entonces tengo que utilizar un bucle porque los tengo que recorrer pero claro cuando tú piensas así qué es lo que hace tu cabeza en realidad y cómo traducirlo en lenguaje de programación ahora de ordenar es como vale ah 1 3 bueno 1 es mayor que 3 entonces está bien ordenado porque porque bueno mi cabeza dice que 1 es pequeño y 1 y el 3 mayor 2 que es 1 3 2 entonces mi cabeza dice bueno 2 es más pequeño que 3 eso no es posible entonces si yo tengo un bucle pues claro yo estoy recorriendo en una lista en un array o en un vector como creo que se llaman arreglos por ahí ¿no? mi cabeza es lo que dice es como se detiene aquí y dice bueno yo esto lo tengo que cambiar entonces como mi cabeza es como no sé si me explico lo tienes que seguir como un patrón que tu cabeza mismo tu lo vas como sabes como es la forma en la que yo tengo de pensar cuando estoy programando como digamos seguir lo que hace mi cabeza en realidad prestar atención que exactamente que es lo que hace mi cabeza y traducirlo a código que al final no es más ni menos que bucles y variables lo que hace mi cabeza es bueno yo tengo que intercambiar esto pues yo los intercambio con una variable auxiliar donde guardo el 2 cambio el 3 y luego cambio el 2 entonces ya lo puedo cambiar entonces es una condición si este es más pequeño que este entonces lo tengo que cambiar no sé si eso es no sé si te ha ayudado un poco pero es más o menos como cuando yo tengo un problema igual como es un problema de arquitectura bueno yo tengo aquí usuarios y los usuarios se relacionan con mensajes entonces si yo tengo mensajes y usuarios entonces hay una relación entonces un usuario puede tener más de un mensaje entonces es posible que que ambos sean dos entidades que sean relacionadas que obviamente uno depende de otro porque un mensaje es un usuario no existe pero obviamente un usuario entonces es como un problema de puzzle o sea al final es una pieza que tienes que encajarla y de la misma forma que una pieza tiene una forma pues esa pieza tiene que estar incrustada en otra y es la forma en la que yo por lo menos al menos mi cabeza si lo tengo que expresar un poco con palabras cómo funciona así no sé si te ayuda de alguna forma ayer me vi tu curso solo y muy claro tu explicación muchas gracias Claudio de verdad o sea me alegro una barbaridad que todos los comentarios o sea que digamos que mi objetivo con el canal se esté realizando de que me digáis porque creo que tengo unos cuantos comentarios de gente que me dice creo que fue en el de Hilos el vídeo de Hilos que alguien pone un comentario diciendo tú en 5 minutos bueno en 8 minutos he aprendido más en 8 minutos que que mira aquí está en 8 minutos me ayudaste más que mi profesor de programación en 3 meses o sea ¿sabes lo que es eso? para mí es una es una barbaridad es una locura y tiene 11 me gustas o sea también la gente que viene aquí y lee este comentario está de acuerdo con ello y me parece una locura porque de verdad lo que intento con los vídeos bueno este no tiene mucha calidad lo intento también mejorar con el tiempo con la calidad y 8 minutos o sea de verdad intento que los vídeos no sean más de 8 minutos si vas a mi canal si me vas a mi canal aunque sí que los vídeos antiguos tienen la calidad era muy mala y a lo mejor el audio era bastante malo pero bueno si ves mira este es 8.40 3.7 minutos 8.5 bueno este es 11 4.6 7 de verdad intento lo más posible de reducirlo para que no sean más de 8 minutos o sea como mucho 5.6 incluso 4 de decir mira esto es así esto es esto y ya está y no tienes que porque sé que hay gente de cursos y demás que empiezan a contar como bueno si pues esto es un hilo y se guarda el no sé que de la CPU y bueno que es interesante la parte teórica y puede ser interesante pero yo quiero saber cómo se utiliza un hilo y qué es y qué forma se utiliza yo quiero saber lo principal ya la teoría la podré ver pues no sé en otro sitio y y eso es lo que yo intento digamos que es ir a lo práctico a lo crucial y a lo clave y ya lo agradezco mucho sobre todo en lo de Soli también que me dices te lo agradezco mucho en tu comentario entonces a dar ideas en el Discord de cómo consumir APIs y generar APIs como un Grutus Under buen Postman o con Root y cosas así que aún no entiendo Ragnarok entonces a dar ideas en el Discord ah claro por supuesto por supuesto si tienes alguna idea otra cosa que quería hablar con vosotros es que si me podéis ayudar también en el tema del Discord porque yo soy de verdad yo soy muy nuevo en esto parecerá una tontería pero yo soy muy nuevo en lo que es crear contenido y gente que te siga o sea para mí es una locura que de verdad que hay gente que te sigue aquí y bueno somos 13 ahora pero que hay gente que ve mis vídeos y yo en la vida tenía pensamiento de eso entonces también me gustaría saber ideas sobre el canal del Discord porque no sé cómo hacer para crear una comunidad o algo que de verdad que la gente vaya al Discord pregunte sepa obviamente cualquier duda yo intento responder en el Discord antes que incluso con los comentarios de YouTube así que si tenéis alguna idea o demás yo también lo agradecería mucho os lo agradecería porque soy muy nuevo en esto y os agradecería algún tipo de idea Cristian Vega buenas tardes gracias por tu vídeo me empezó a gustar Java y empecé a estudiar Spring Boot me alegro mucho me alegro mucho Cristian espero que aprendas mucho por el canal y que te quede mucho por aquí y muchas gracias por estar en el directo Enzo por ejemplo se me ocurre el típico e-commerce con login oh mira que bueno base de datos y la idea sería solo para practicar entender mejores prácticas ver cómo crear trámicos servicios y sus relaciones para lograr vender en el producto anda pues bueno sí puede ser una buena idea crear un e-commerce como un login un producto no sé sí como idea puede ser bastante buena lo tendré en cuenta Ragnarok para eso de solucionar eso de solucionar problemas me sirve mucho tomar una hoja ver que es la información que tengo la que busco y empiezo a hacer pseudocódigo y poco podándole la forma de código claro esa otra forma cuando yo empecé tener una una hoja porque digamos que de esa forma aunque no lo creas tu cabeza se enfoca más en la solución porque si tú no empiezas sin ningún tipo de claro y intentas como intentar recordarlo intentas como darle darle vueltas a la cabeza no tienes como un enfoque claro de cómo empezar y cómo seguir entonces tener una hoja siempre te ayuda a digamos a empezar a decir bueno punto uno qué tengo que hacer punto dos qué tengo que hacer punto tres qué tengo que hacer punto cuatro y ya bueno ya se lo resuelve entonces te ayuda bastante digamos en enfocarte un poco y saber cómo cómo bueno bueno sí básicamente cómo cómo enfocarte para resolucionar ese problema correcto sí también si tenéis una hoja o algo obviamente es bastante puede ser bastante interesante que os ayude a digamos a enfocaros en cómo resolver el problema y bueno hola saludos desde Colombia estoy con Java Basics con muchas gracias por tu vídeo hola Carlos muchas gracias a ti por verlos y muchas gracias por estar aquí ahora mismo en el directo muchas gracias muchas gracias de verdad qué más qué más quería hablar sobre el Discord los proyectos que debería tener en cuenta los podcasts de verdad que me gustaría hablar con alguien para digamos algún tipo de podcast o algo en el cual pues yo que sé pudiésemos hablar sobre qué es cómo es trabajar en Java la forma de mejorar o incluso si puedo tener una conversación con alguien de que se dedica incluso a la contratación hacer entrevistas de decir bueno y qué buscarías en un perfil qué es lo que te interesaría de qué forma en qué te fijas porque así sí que creo que puedo traer de alguna forma algún tipo de bueno de de contenido que puede ser relevante a vosotros al día a día de cómo crear cómo cómo mejorar básicamente qué más qué más directos ah sí sobre los directos bueno todavía no somos muy poquitos estamos en YouTube y somos muy poquitos somos 14 pero me gustaría preguntaros porque yo ahora mismo estoy haciendo los directos en YouTube y yo sé que a día de hoy la plataforma con más seguidores y con más gente es Twitch Twitch ¿qué creéis vosotros? o sea cómo cómo o sea no sé porque si no sé si me estáis viendo desde el teléfono o me estáis viendo desde el ordenador o me estáis viendo desde un portátil pero sé que la plataforma principal para directos es Twitch yo tengo un canal de Twitch pero no he hecho ningún directo ni nada programando en Java creo que era así depende como no tengo a nadie como no tengo a nadie no perdes si tengo aquí el canal entonces mi pregunta es a ver creo que hay que ser suscrito por aquí mi canal canal programando en Java todo junto si quieres lo dejo por aquí entonces mi pregunta es ¿qué pensáis? ¿estáis más cómodos ahora mismo aquí en YouTube? ¿os gustaría quizás que los directos de alguna forma fuesen en Twitch ¿qué creéis? ¿qué pensáis? ¿utilizáis Twitch? ¿utilizáis YouTube? ¿veis más cómodo Twitch si estáis utilizando el móvil? no se quita aquí voy a aceptar cookies no se quita pues vaya si me podéis dar ideas de qué es lo que creéis sobre Twitch YouTube y demás os lo agradecería mucho que me dierais vuestro feedback la verdad y qué es lo que creéis si creéis que deberían ser los directos en Twitch o en YouTube no sé por qué no funciona esto ¿qué le pasa? no entiendo no va muy bien no sé no sé ¿soy yo o qué pasa? ¿será mi conexión? no sé bueno bueno si lo podéis dejar cuando podáis algún tipo de recomendación o algo yo lo agradecería mucho personalmente me da igual la plataforma pero creo Twitch te sería más rentable más rentable porque crees que la difusión es más amplia en Twitch no estoy seguro no sé si yo porque es que en Twitch no tengo a nadie ni tengo nada por mi lado no hay problema con la plataforma capaz que en Twitch se pueden hacer más cosas ¿a qué te refieres con más cosas? o sea la verdad es que yo Twitch sí que lo consumo hay algunos streamers que los veo pero no sé cómo hacer streamer en el mundo del streaming soy bastante nuevo y no tengo ni idea pero no sé qué te refieres con que sea más rentable o que puede ser más cosas no sé qué diferencia puede haber sí que parece una dinámica diferente con respecto a YouTube porque como más ameno más emoticonos y más cosas entonces pues creo que es primero sería amasar una buena cantidad de views en YouTube y luego pasarse a Twitch eso lo han hecho tanto como MidiDev y Mourudev ah mira Mourudev también no Mourudev también no sé si lo conocéis Mourudev también es un español y también el tío o sea tiene una pinta de buena gente o sea yo no lo conozco es de Galicia es gallego y la verdad que el chico muy buena gente parece lo que se conoce también he visto algunos vídeos suyos y algunos directos muy chico bueno ahora enfoquete en YouTube para que tengas una comunidad con los suscriptores y ya más adelante voy a ir a Twitch en la de esa dinámica encuestas y crear bot ah ya entiendo lo que quiero decir entonces dice enfocarte en YouTube sí puede ser que sí ¿no? porque creo que ahora mismo o sea así que o sea no me malinterpretéis somos 15 personas aquí y creo que a ver en total se han pasado 183 personas creo y creo que hemos sido un pico de 20 a ver o sea usuarios simultáneos hemos tenido un pico de 25 personas o sea para mí o sea de verdad eso está bastante bien pero sí creo que todavía no soy tan grande como poder para digamos acumular una muchísima gente que puede ser que sí que tengáis razón y que creo que todavía me tengo que esperar un poco para Twitch y quizás en un futuro cuando ya seamos seamos como 200 personas simultáneas espero llegar o algo así o 100 100 personas diarias de empiezas simultáneas sí que sería bastante interesante quizás pasarse a Twitch lo que me hace preguntarme si a lo mejor sería recomendable realizar directos más a menudo no sé exactamente eso sí podríamos quizás hacer intentar hacer directos más a menudo y ver qué tal y también intentar hacer el proyecto de e-commerce como creo que Enzo recomiendo y poco a poco pues empezar entre todos y quizás en un futuro moverme a Twitch aunque intento que el el canal sea más enfocado a vídeos que en directos en sí pero bueno quería igualmente saber vuestra opinión qué es lo que pensabais y muchas gracias por ello y bueno no sé si se me queda algo más si quiero os dejo el canal de Discord una vez más yo no sé si tenéis alguna idea para digamos qué puedo hacer para que digamos podáis comunicaros yo intento de verdad responder todas las preguntas posibles por Discord no sé si quizás con el con el con el hecho de a lo mejor crear un proyecto en conjunto de ahí podemos empezar a sacar ideas y opiniones de qué podemos hacer y qué no podemos hacer a través del canal de YouTube de Discord pero sí pero sí que me gustaría tener una comunidad así poco a poco de que sí que pues bueno que vayamos hablando comentando novedades o cualquier otra cosa que la verdad que sí que sería bastante interesante porque claro yo soy una única persona y sí que puedo tener cosas pero si entre vosotros os vais ayudando vamos sería increíble creo yo o sea yo puedo saber de muchas cosas pero no de todo o sea yo puedo llevar unos cuantos años trabajando pero es o sea al final yo no sé todos los frameworks que existen en Java o todas las cosas que existen en Java entonces pues yo la verdad sería vamos para mí ya sería como otro nivel a ver cómo se comparte aquí a invitar gente mira aquí os dejo el Discord si os queréis unir yo os lo agradecería mucho esto igual cualquier duda en Discord os lo resolveré más rápido que en YouTube cualquier cosa ideas tenéis una parte a ver un momentito quizá tenga que cambiar la un momento a ver transformar la pantalla ah mira esto no estaba bien eh cómo es esto cambiar no cómo era esto aquí justo eh mira aquí en el Discord lo tenemos aquí si tenéis ayuda podéis crear preguntas aquí que la gente aquí está más estructurado yo de verdad no importa si lo dejáis en ayuda yo lo preferiría si lo hiciese en ayuda pero igual si dejáis en general cualquier pregunta cualquier cosa lo intentaré lo responderé más rápido que incluso que en YouTube si lo dejáis en el canal de YouTube que también lo podéis dejar en canal de YouTube si queréis ideas o opiniones de lo que sea de verdad del canal de directos de podcast de proyectos del e-commerce de vídeos que os gustaría ver de no sé de cualquier locura que os desee de de traer a gente para lo mejor intentar hablar con ellos y crear un podcast o crear una tertulia o un directo de hablando con ellos o sea cualquier idea tenéis todo esto o incluso si queréis algunas ideas para mejorar el Discord de algún es que tampoco sé mucho de Discord de no sé si conocéis algún bot o si conoceréis alguna herramienta que se pueda llenar si queréis también algún canal nuevo en el Discord si queréis cualquier cosa de verdad seguro que sabéis muchísimo más que yo muchísimo más y yo como siempre os lo agradecería mucho porque ya os digo llevo un añito y poco en YouTube y creando esto y seguro que vosotros sabéis muchísimo más que yo y me podéis ayudar en una barbaridad de verdad Christian Vega creo que la mejor manera de tener nuevas personas sería en mostrar tutoriales de ciertas cosas o cursos de algo los principiantes más buscan eso y ellos son los principales targets sí claro o sea al final bueno yo no tengo un curso que también me habéis dicho de cursos pero o sea si tengo o sea todo lo que es mi canal sobre todo si la forma de si te vas a las listas no sé a qué es lo que te referirás con tutoriales básicos yo todo lo que veo aquí de Java Tutorial todo esto creo que digamos cosas básicas de Java o sea herencia que es una clase que es un objeto que es el método main que es el system.out que es una clase anónima stream si quieren no puedes decir lo que no es básico interfaces toda esta lista o sea al final es digamos como un minicurso de Java no o sea si es que digamos no básico básico porque no te explico qué es una variable que también lo estuve mirando estuve pensando si a lo mejor crear o sea crear vídeos de qué es una variable en Java qué es un método en Java y para qué sirve qué es una clase qué es una condición un if un switch los 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 bucles sí que también me lo podía hacer y pero claro no sé si es demasiado básico o gustaría que lo trajese porque sé que algunos de vosotros sí que sois bueno sabéis que es un bug y demás pero sé que hay otros que a lo mejor no entonces sí que puede ser que que para algunos sea como algo demasiado básico y para otros quizás sí que les ayude porque a lo mejor en la universidad o en el en cualquier sitio que están aprendiendo o cualquier tipo de formación profesional lo que sea no lo lleguen a entender del todo entonces también lo estuve pensando quizás sí que lo tenga que hacer que es un poco más básico básico cursos todavía creo que todavía no voy a traer ninguno también me lo habéis dicho sobre todo de sprint creo que hay gente que realmente le interesaría un curso de sprint y que le interesaría ya que sería un poco más estructurado porque el día de hoy aunque en mi canal tienes algunas herramientas de cómo utilizar sprint o java no tengo ningún tipo de curso más estructurado sino son cosas más sueltas tienes algo de programación reactiva pues mira estuvimos hablando hace al principio del directo sobre ello no tengo actualmente algún vídeo de ello sí que tenía pensado traer algo de workplugs en sprint pero estuvimos viendo que también existe esta librería que tiene muy buena pinta yo no la he utilizado y es cómo crear servidores reactivos en java y tiene muy buena pinta y es muy utilizada por muchas empresas tienes Tesco Zalando Red Hat Michelin Groupon o sea hay muchas empresas que la estoy utilizando Taringa que supongo que la conoceréis que creo que es bastante popular o era bastante popular Hulu Here Zap así que esta te recomendaría que les eches un vistazo que es hacer servidores backend en reactiv reactiva vaya y bueno eso sería básicamente todo en un principio como ya digo quizás en un futuro si que sería lo suyo realizar algún que otro más directo este directo de los miércoles voy a hacer un directo al menos todos los miércoles para digamos ser las novedades sobre java y el mundo de java como hemos hecho hoy también obviamente como hemos hecho hoy también esto crear algún tipo de tertulia o crear algún tipo si tenéis alguna pregunta o lo que sea pues obviamente podemos discutir de ello incluso sobre librerías y demás entonces pues esto es por ahora y también ver cómo funcionan los directos dice Facundo los shorts aparte del gran contenido en poco tiempo también atraen mucha audiencia así como así conocí el canal yo sí que trae mucha audiencia pero es una audiencia muy enfocada a los shorts venga Alexander que vayan todo muy bien muchas gracias por quedarte por aquí y muchísimas gracias por suscribirte te lo agradezco muchísimo es un detalle increíble muchísimas gracias hablando de los shorts sí que tengo algunos shorts que creo que sí que ha sido unos consejos que la gente le puede gustar pero lo que sí que he visto que la gente que consume shorts se quedó en los shorts así que digamos que hay un pico en el cual cuando yo subo un shorts y digamos que gana popularidad de alguna forma sí que se suscribe mucha gente pero no esa gente que se suscribe se suscribe en principio para ver shorts y no para ver vídeos entonces no lo sé pregunta de última hora Four Seagulls ¿qué recomiendas? NetBeans o Eclipse ni NetBeans ni Eclipse yo el yo el 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 IDE que utilizo es el Intelij a bueno o malo a día de hoy y desde mi manera de verlo el Intelij es el IDE principal de Java Intelij sí ¿cómo se dice? Intellij o sea Intellij idea Intellij sí no sé pues eso a día de hoy este digamos que es el IDE por referencia de el mundo o sea al final no es un IDE de código abierto pero es el más utilizado y el que más funcionalidades tiene y además el que más estructurado está más herramientas tiene y para mí el más fácil de programar donde más como me siento y donde más más eficiente soy más productivo Eclipse antes de utilizar Intelij sí que utilizaba Eclipse sobre todo en la parte de mi trabajo se utilizaba mucho Eclipse pero era muy pesado o sea yo no sé cómo hacer ahora tendría que echarle un vistazo pero me recuerdo que sí que es código abierto pero era un un IDE muy pesado me acuerdo yo que era muy pesado consumía muchísimos recursos y no era tan 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 potente ni tan no me sentía tan productivo como el Intelij tenía algunos plugins y demás pero no tenía muchas cosas que el Intelij te provee como la conexión en la base de datos la depuración es mucho más fluida no es tan grande a la hora de administrar los recursos o sea el Git la forma de utilizar Git te lo hace mucho más ameno que el Eclipse me acuerdo que era bastante bastante tedioso bastante muy feo y también la forma de crear los servidores a la hora de administrar tu proyecto y ejecutarlos recuerdo que en Eclipse hay veces que era una locura hay veces que configurar tu servidor era un poco difícil y con el Intelij es simplemente click open y no sé cómo ni qué forma él mismo se estructura se lo utiliza y solo tienes que darle a play y ya está Intelij es de pago y gratuito tiene dos cosas tiene la opción de pago y la versión gratuita yo aquí utilizo la versión gratuita y en el trabajo utilizo la versión de pago sí que es cierto que la versión ultimate que es la versión de pago no tiene tantas cosas se tiene te proporciona algunas cosas como la conexión a base de datos sí que quizás es bastante utilizada en el trabajo pero si es para programar en tu casa tienes algún que otro plugin y también tienes la community edition que yo creo que es más que suficiente para gente de casa sí uno de pago y otro es free correcto yo creo que es más que suficiente de hecho yo utilizo la versión community y por lo menos para mí yo lo veo más que suficiente tiene los plugins para cualquier cosa quizás la opción ultimate sí que es cierto que te ofrece una integración con sprint muy buena o sea aparte de con java intelijota creo que es también bastante conocido porque cuando utilizas sprint de alguna forma empieza a ver las anotaciones o si tienes un archivo de xml es muy bueno en indicarte dónde está el bing esto está mal eso está bien y demás y tiene una integración muy buena si tu proyecto es de sprint pero igualmente con la opción community yo creo que es más que suficiente sobre todo para ahora mismo o sea si no es un proyecto muy grande y no es que ganes dinero sino simplemente por hobby la opción community es más que suficiente que la tienes aquí abajo ¿vale? o sea tiene que ser download y la tienes aquí abajo una vez más esto no me lo patrocina nadie simplemente me la han preguntado me la han preguntado y de hecho sí que estuve hablando con JetBrains para ver si que me querían a ver ofrecer algo pero no soy un canal muy pequeño no me hacen caso pero bueno y ya te digo Eclipse yo no recuerdo pero o sea yo no recuerdo no lo he vuelto a utilizar desde que descubrí Intelijota lo utilicé Intelijota pero Eclipse lo utilizaba en mi trabajo y era bastante bastante pesado era bastante pesado y no tan bueno y NetBeans es el que yo estoy utilizando porque este es de Oracle NetBeans es open source pero es de Oracle y hace mucho que no lo utilizo y es el IDE que yo utilizaba cuando yo estudiaba dice Yael Ramos Waka yo desarrollé en Java Sprint seis meses fue un reto y aprendí mucho pero no gracias abrazo todo lo de Java a ver pues bueno pues muchas gracias por pasarte por aquí muchas gracias por pasarte por aquí por lo menos y bueno pues hablando de esto o sea NetBeans sí que era bastante interesante era más o menos liviano si no recuerdo pero yo no recuerdo que porque claro yo lo utilizaba para Java Java básico Java muy básico yo no utilicé esto yo no utilicé NetBeans para algo más complejo como Spring o algo entonces no sé exactamente cómo serán las versiones actuales para Java básico está bastante bien o lo que yo recuerdo que estaba bastante bien estaba bastante como digamos tenía bastantes cosas que te hacían la vida fácil desde mi punto de vista más que Eclipse pero no sé exactamente a la hora de trabajar con él en una empresa y de intentar ser productivo como de bueno no lo he probado desde hace mucho tiempo pero mucho mucho tiempo entonces no sé exactamente cómo estarán las versiones actuales si funcionarán con algún tipo de si estarán actualizados para ver realmente esto como es ah perdón me he confundido no es de Oracle es de Apache no es de Oracle es de Apache no es de Oracle juraría que era de Oracle a ver documentation sobre los who's who vale pero esto no me interesa ¿quién de qué empresa lleva esto? porque sé que es Apache yo creía que era Oracle pues era Apache Apache ah no sí Oracle donate ah era de Oracle y Oracle donó el código fuente a Apache ya o sea ah vale vale problema bien o sea vale vale sí que era de Oracle pero lo donó a Apache entonces ahora es Apache NetBeans y no NetBeans entonces bueno igual no sé exactamente cómo es el estado actual de NetBeans pero no creo que esté a la altura de Intel y J la verdad no lo creo no lo creo no sé no lo sé exactamente no te lo puedo asegurar pero no lo creo no lo creo Blue J Blue J nunca había descalculado de Blue J Blue J ¿qué es eso? a free java development environment designer for beginners used by millions worldwide nunca lo he utilizado ¿qué es esto? ah soportado por Oracle hostia pero si por cajitas es por cajitas ¿en serio? ¿qué es esto? nunca había dicho de verdad ¿qué es esto? a ver imagina que creo que terminé usando mejor Note más más en esos tiempos en vez de Blue J imagina que si Eclipse es difícil imagina configurarlo en NeoVin por cierto ¿por qué hay empresas que ponen como obligatorio usar Eclipse? yo creo que por muchos temas de hay empresas que utilizan Eclipse porque al ser de código abierto las licencias que necesitan no necesitan ningún tipo de licencia o no tienen ningún tipo de problema sin embargo con Intelij sí que puedes tener que crear algún tipo de problemas ya que creo que si utiliza la versión Community no está diseñado para el trabajo si quieres utilizar Intelij para el trabajo de forma profesional tienes que pagar por ello cosa que con Eclipse no entonces es posible que te obliguen a utilizar Eclipse y es posible que también que NetBeans al ser de Apache ahora y ser de Oracle anteriormente sea de la misma manera que tendrían que pagar con una licencia o algo cosa que con Eclipse no entonces eso puede ser el problema pero no sé BlueJ ¿qué es esto? son con cajitas no lo entiendo Canvas Circle Square Nueva clase ¿qué es esto? no entiendo pero eso o sea tú tienes no entiendo eso es un diagrama de clases o sea tú creas un diagrama de clases con este BlueJ BlueJ es solo para fines de enseñanza no se puede hacer mucho en serio nunca lo había visto nunca había escuchado de él ¿qué es exactamente? o sea tú tienes creas un diagrama de clases y él te digamos te da el código es eso BlueJ programming nunca lo había visto nunca lo había escuchado de él interesante bueno otro otro de si era lo más básico literal lo básico sí no sé la verdad que nunca había visto este bueno otro que si queréis verlo que es bastante conocido es el Visual Studio Code que este creo que sí será bastante más conocido para mí yo lo he utilizado lo he intentado utilizar para Java pero no no me ha gustado no me ha gustado este código este código este editor de ID es de Microsoft y es bastante liviano tiene muchísimos plugins es una barbaridad de utilizado lo utiliza muchísima gente para muchísimos lenguajes de programación la verdad que Microsoft con este editor hace de una locura pero creo que lo utiliza más la gente de JavaScript y creo que para JavaScript es muy bueno sobre todo para parte de From End y Node la verdad que yo cuando he intentado programar en TypeScript o esto es muy bueno porque es muy liviano y es o sea tiene bastante buena integración y a diferencia de IntelliJ creo que IntelliJ es bastante pesado para utilizar JavaScript y no es tan bueno entonces Visual Code es bastante interesante con respecto para JavaScript yo lo he intentado utilizar con Java pero no ha sido una experiencia no ha sido tan buena o sea las integraciones con Java sobre todo a la hora de correr el servidor de depurar no no ha sido tan fluido para ver mi forma de verlo sí que se podía utilizar pero no es tan fluido y no sé no lo no me he sentido a gusto no me he sentido productivo me siento productivo con IntelliJ igualmente hay mucha gente que lo utiliza que le encanta Viscode lo veo más funcional para la web con JavaScript y todo relacionado a Node correcto correcto yo lo utilizaba para Angular correcto o sea todo yo lo veo una herramienta súper potente para JavaScript para JavaScript o para TypeScript con Java si tuviese que elegir entre IntelliJ Eclipse NetBeans y Visual Studio Code y bueno Bluegee yo diría que IntelliJ sería la primera posición Visual Studio Code lo pondría en segunda posición por su simplicidad y su que es muy liviano y demás para programar en Java después pondría Eclipse y después pondría NetBeans y ya por último pondría Bluegee pero ni lo conozco ni nunca lo había escuchado la verdad pero para programar con cajitas la verdad que sería interesante entonces o sea porque para mí Eclipse es demasiado engorroso la verdad demasiado engorroso entonces yo no sé si yo lo pondría como la segunda opción yo lo pondría sin duda como la segunda opción de IDES a utilizar yo tendría como segunda opción de IDES de utilizar para programar en Java no sé cuál es vuestra opinión yo utilizo Visual Code y te digo que es un viaje de ida con los plugins y con adecuados es muy potente sí sí o sea creo que tienes toda la razón Claudio creo que es una herramienta muy potente yo creo que es más el hecho de como estoy tan acostumbrado a utilizar Intel iJ ya el hecho de cambiarme a Visual Studio es como ¿sabes? ese de tener que dar el paso y acostumbrarte a dar el paso de utilizar otras herramientas como que te cuesta un poco al principio pero sabes que la otra herramienta es muy potente pero como ya estás acostumbrado y eres productivo en la otra pues ese es el tema ese es el tema la verdad pero igualmente Intel iJ es para mí sobre todo con la integración de Spring y demás me parece una locura por ahora no sé si tendrá algo en Visual Studio pero si tuvies si es Visual Studio Code tiene algún tipo de plugin para poder utilizar Spring yo creo que no sé me podría pasar y probarlo porque de verdad que sí que tiene muchas funcionalidades la verdad sí 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 quisiera aprender a utilizar NeoBean para desarrollar con Java NeoBean esos son para puros pros eso sí que es para pros yo lo intenté yo lo intenté y esto es para pros esto es para pros o sea creo que estamos hablando de lo mismo ¿no? esto es al final programar con con consola el BIM el BIM de toda la vida ¿no? visión sí de toda la vida sí sí o sea esto según tengo entendido si tú aprendes a utilizar NeoBean si te necesitas aprender a utilizar BIM tu productividad hace se dispara porque tienes todo lo que es las manos en el teclado continuamente tú no tienes que utilizar el ratón para nada ya simplemente lo tienes en la posición y haces clic 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 y dice que tu productividad programando se dispara pero la curva de aprendizaje es increíble es una locura es porque no tienes interfaz o sea no tienes interfaz es todo con con las manitas es todo con las manitas y el mira esto o sea lo puedes poner con color verde con un eye cut si quieres lo puedes poner pero es todo con las manitas y la curva de aprendizaje es muy complicada pero dicen que si eres capaz de dominarlo la curva o sea la productividad se acelera una barbaridad sí o sea comparto no hay como interrío para Java correcto por lo menos para mí dice Yael Ramos a Enzo igual cada que puedo intento usar Linux que en cuanto a cliente me gusta mucho pero cuando quejaba la empresa si yo sí tenía que utilizar bueno sí tema de licencia probablemente de Ragnar sobre BIM suena dedicarle otra vida pues o sea sí yo lo intenté y programé un poco con eso pero era como siempre como sabes como a ver escribes algo y dices como clic esto no lo quería hacer BIM clic no esto no ¿cómo lo guardo? ¿cómo lo hago? y tardas muchísimo la curva de aprendizaje es muy alta es muy alta pero es muy potente según me dicen según lo he leído y la productividad que alcanzas con ello es muy alta porque nada más que utilizas las manos y Daniel BIM es un dolor de cabeza yo se lo utilizo para desarrollar de Node y Frontend pero para Java uff nunca puedo lograr que funcione pues si ya eres capaz de programar con Neobim vamos te damos yo te doy un aplauso desde aquí Cristian porque porque vamos es que yo lo intenté y lo dejé en el intento porque ni idea no 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 fui capaz dice ya él sin duda Neobim está de locos y pues arriba trabajar en Emax es de locos yo soy muy doomy y convencio con el suficientes totalmente pues si ya eres capaz de programar algo con Neobim ya vamos pero yo soy yo no sé si es que soy de la nueva escuela de la nueva generación pero eso no lo toco dice Jorge excelente contenido de verdad eres muy bueno explicando esos temas saludos muchas gracias Jorge de verdad cada comentario que me recibo sobre cómo explico y demás muchísimas gracias lo he dicho unas cuantas veces en el directo pero lo agradezco muchísimo muchísimas gracias por todos los comentarios y el apoyo incluso habéis donado habéis os habéis suscribido yo la verdad que que os lo agradezco mucho el apoyo la verdad es que nunca lo había vamos o sea muchísimas gracias no sé cómo decirlo muchas gracias por estar por aquí dice que muchas gracias que soy muy bueno explicando los vídeos pero si es que si vosotros no lo estáis aquí viéndolo yo no lo haría pero bueno muchísimas gracias muchísimas gracias sobre todo también por estar por aquí en el directo muchas gracias y por comentar y por hablar y por todo muchas gracias ¿qué más? ¿qué más? bueno pues eso sobre los ID's el rango sería lo que he comentado Intelijota Visual Code Eclipse NetBeans y BlueG si sois unos auténticos machos si tenéis programadores de verdad de esos que picaban con perforadoras yo obviamente os aconsejo Neopim pero eso ya para gente que de verdad que les gusta el sado el mazo y todas las cosas duras de verdad cha eso sí si llegáis a utilizarlo y os gusta vais a ser unos malditos cracks y vais a ser el típico que está en el trabajo con los cascos super mega productivo con la capucha y vais a ser ese típico hacker productivo eficiente y el crack de la empresa pero os tiene que dar os tiene que gustar muchísimo pero muchísimo lo que es sufrir os tiene que gustar muchísimo sufrir por lo menos para mí John dice gracias a ti por compartirte tu tiempo y conocimiento con vosotros he aprendido mucho con tus tutos muchas gracias tío de verdad muchas gracias muchas gracias yo de verdad que me alegro que seguís aprendiendo que aprendáis todavía de todos los vídeos que subo de todas las cosas que subo y que de verdad lo que más intento es que en el menor tiempo posible de la forma clara posible aprendáis y sobre todo que os sirva que en el día de mañana si vais a por una empresa y os pregunten sobre Spring con el hecho de haber visto algunos vídeos de mí sobre Spring o de Solid que es Solid o de que lo sepáis responder porque esto es básicamente lo o sea yo creo que si yo creo que si sabéis las nociones básicas de Java y os veis mis vídeos de Spring estos de que hay aquí ya o sea ya vais a ver ya vais a saber muchísimo más que el resto de la gente muchísimo más o sea muchísimo más de mi forma de verlo muchísimo más ya con esto yo creo que vais a saber muchísimo más que el resto de la gente pero bueno se ha hablado de Spring Tool Suite ya se ha hablado de Spring Tool Suite bueno hemos hablado de Spring de que han lanzado ya la versión la RC de su nueva versión de la versión 3.2 pero nada más confirmo Neobin me cambió tanto la vida que lo tengo de plugin para me sorprende de verdad que la gente lo use Enzo muchas gracias a ti de verdad muchas gracias por donar la verdad me has vamos es la tarde el día la semana el mes muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias eres el primero ha sido el primero en donar en toda la historia de este canal muchísimas gracias Enzo espero que te vaya muy bien y muchísimos saludos espero que vaya muy bien y bueno ya llevamos aquí dos horitas y media no sé si queréis que comente algo más pero creo que ya ya no tengo mucho más que comentar hemos estado comentando diferentes cosas creo que que están muy bien por hoy siendo el segundo directo de todo el canal el primero de este episodio de café con java café de java que es sobre las novedades sobre 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 java en el mundo de java y quiero hacerlo cada miércoles cada miércoles quiero hacer un directo por la tarde no sé si va a seguir el horario el mismo horario porque quiero que el horario sea lo más cómodo para la mayoría de la gente tanto como la gente la tiene que obviamente en cada país tenéis diferentes horarios tanto como la gente española que obviamente el horario es un poco más tarde entonces yo intentaré traerlo no sé si cambiar un poco el horario más o menos y no sé si empezar quizás un poco más tarde pero bueno y nada más creo que lo voy dejando por aquí porque ya llevamos dos horitas y media y quiero comer un poquito a ver Ricardo López hola gracias por el contenido que subes al canal y que se ha enfocado en java para alguien que tiene conceptos de estructura de datos de java pero no sé usar sprint bot podría buscar algún puesto si tienes que aquí si yo tengo en el canal también cosas de sprint por supuesto aquí tienes sprint tutorial aquí en la lista si te vas a mi canal y te vas a las listas y te vas a ver listas de reproducción completa aquí tienes todo sobre sprint sprint boot tienes desde crear una aplicación de sprint boot en dos minutos a crear un res integración que es un component que es un auto web aquí tienes bastantes vídeos sobre sprint y sprint boot así que ahí tienes algunos tipos de vídeos que te pueden ayudar bastante en cómo funciona el sprint sí pues nada lo dicho ya el siguiente cafelito café de java me gustaría que hacéis la semana que viene yo espero veros por aquí espero que os haya gustado mucho el directo tenía pensado que fuese de una hora pero ha sido dos horas y media muchísimas gracias por estar ahí de verdad muchas gracias por comentar muchas gracias por las donaciones por las suscripciones de verdad yo ni le siguiera la esperada os lo agradezco muchísimo muchas gracias por tener el chat aquí diciendo preguntas comentando hablando porque creo que es lo más importante de los directos que si aquí yo estoy solamente hablando solo no sirve para nada los directos y muchísimas gracias por todo muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por ver mis vídeos y participar os lo agradezco mucho y pues nada espero veros la semana que viene con las nuevas novedades del mundo de java y por supuesto si queréis comentar algo más lo podemos hacer la semana que viene y podemos incluso discutir sobre los proyectos que podemos hacer en conjunto y nada muchísimas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el próximo directo hasta luego muchas gracias